Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos, sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo en el canal, gracias la novela comienza en 321. Aún no. Chen no respondió mentalmente que había mucha gente aquí y que no podía garantizar que no habría sorpresas durante la lotería. Era mejor esperar hasta que estuviera tranquilo por la noche y dibujar lentamente. En esta ronda de pruebas, más de 50 personas fueron promovidas directamente, lo que se puede decir que es un acontecimiento feliz para todos. Después de dejar la información de contacto de Menchi, recibir un gran abrazo de oso y un sorbo de la otra parte, Chen Nuo abordó la aeronave de la Asociación de Cazadores. En palabras de Menchi, por favor, no lo malinterprete, ese es mi agradecimiento hacia usted por probar sus increíbles habilidades culinarias, señor Chen Nuo, asegúrese de mantenerse en contacto en el futuro. Cae la noche. El dirigible de la Asociación de Cazadores navega silenciosamente en lo alto del cielo. Después de que Netero explicara brevemente los arreglos de evaluación, se levantó la sesión. El lugar de evaluación de mañana llegará a las 8 de la mañana. No hay arreglos para la noche. También se proporcionan alojamiento y comidas en el dirigible, lo que se puede decir que es un servicio extremadamente considerado. Chen Nuo, ven a mi oficina. Netero miró a Chen Nuo y sonrió. Guau. Hermano Arnold, el presidente Netero lo invita. Gon estaba emocionado. Como se esperaba del jefe. Leorio estaba extremadamente envidioso. Otros también lanzaron miradas envidiosas o celosas, incluso isoca entre la multitud, cuyos ojos parpadearon. Está bien, presidente. Chen Nuo asintió y siguió al presidente Netero. Oficina del presidente. La puerta ha sido cerrada. El hombre con cara de frijol invitó a Chen Nuo a entrar y luego se fue. Ahora solo quedan dos personas. No hay mucha gente a la que no pueda ver. He olvidado cuánto tiempo ha pasado desde que vi a un genio como tú. Realmente eres una persona formidable. Netero sonrió y elogió, sus ojos no pudieron evitar mirar a Chen Nuo de arriba a abajo. Recordó lo sucedido en el cañón durante el día. Si no fuera por el asombroso Nen, podría haber pensado como Menchi que Chen Nuo se había caído del acantilado y había muerto. Pero con la bendición de Nen, Netero sintió los latidos del corazón de Chen Nuo tan tranquilos como el agua de un lago al fondo del acantilado. Eso significa, este pequeño tiene el coraje de afrontar la muerte sin preocupaciones, o ya tiene la confianza suficiente para afrontar esa crisis de vida o muerte. No importa cuál sea. Todas son lo suficientemente buenas como para ser llamadas semillas excelentes. Gracias, presidente, por el cumplido. Chen Nuo no es ni arrogante ni impaciente. El presidente de la asociación frente a él fue reconocido como el ser humano más fuerte, pero finalmente murió a manos del rey hormiga quimera. Decepcionante. Entonces, por favor dígame su pedido. Siempre que no viole la moralidad y esté dentro de mis posibilidades, puedo satisfacerlo, ya sea dinero, fama, fortuna o cualquier otra cosa. Netero sonrió, una luz oculta brilló en sus ojos bajos. Realmente quería ver si este joven que le había cogido cariño podía mantener su verdadero corazón frente a la tentación. El llamado verdadero hombre fuerte, además de talento, también necesita una fuerte voluntad y determinación que van mucho más allá de la gente común. Por favor, enséñeme cómo usar Nian, presidente. Dijo Chen Nuo con calma. ¿Eh? Netero quedó atónito, pensando que había oído mal. Después de dos segundos completos de silencio, echó la cabeza hacia atrás y se rió. Ja 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 ja, no esperaba que esta fuera la solicitud. Ya sabes sobre la existencia de Nian. Parece que mi evaluación de ti es demasiado baja. Esta no es una petición excesiva. Si quieres practicar mindfulness conmigo, este es un proceso muy difícil, pero recientemente no tengo tiempo suficiente para darte clases particulares durante mucho tiempo. Netero se rió. No importa, presidente Netero, solo necesita enseñarme cómo usar Nian correctamente antes del próximo examen. Dijo Chen Nuo. ¿Oh? ¿Una noche? Eso sería una desventaja para ti. Netero levantó los párpados, un poco sorprendido. Es casi imposible aprender a decir eso en una noche. Bueno, poder recibir orientación del presidente por una noche ya es una bendición en mi vida. Chen Nuo se inclinó levemente y saludó. No tenía intención de quedarse con el anciano como su aprendiz, sino que solo quería aprender a Nian de este poder de combate más alto del ser humano. En el trabajo original, Don, Kiyua y otros conocieron a Nian después de ingresar al Esqui Arena. Pero los pensamientos de Wing definitivamente no son tan buenos como los del pináculo de los seres humanos frente a él. Y Chen Nuo tiene algunas conjeturas sobre Nian. Esta cosa, parece ser muy similar al espíritu dominante de tres colores en su impresión, pero los cambios son aún más sorprendentes. Si puede dominar Nian más Shining Fruit, su fuerza definitivamente mejorará a pasos agigantados. Incluso desarrollando la fruta a un nivel completamente nuevo. Está bien, te lo prometo, antes de las 8 en punto de mañana por la mañana, te daré inspiración y entrenamiento especial sobre Nian, y también te enseñaré toda mi comprensión personal de Nian a lo largo de los años, Chen Nuo. ¿No quieres? Para decepcionarme. Ja 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 ja. Netero se rió y le dio unas palmaditas suaves en el hombro a Chen Nuo. Temprano en la mañana. Dirigible de la asociación. Campo de entrenamiento del presidente. Nian es un ki que todos tenemos, pero la cantidad es diferente para cada persona. Solo aquellos que pueden descubrirlo y usarlo pueden decir que dominan Nian. Se puede despertar mediante entrenamiento o fuerza a largo plazo, pero entre los dos. Netero le estaba enseñando a Chen Nuo sobre su comprensión de la mente, lo que hizo que Chen Nuo sintiera como si hubiera visto la puerta a un mundo nuevo. Y él personalmente le demostró a Chen Nuo lo que significan Nian. En el momento en que Netero se quedó allí y comenzó a leer, Chen Nuo sintió que el anciano frente a él había cambiado. Era como si hubieran sacado un arma mágica reluciente de una vaina antigua, exudando un filo aterrador. Siente el ki en tu cuerpo con tu corazón, luego condénsalo, guíalo hacia afuera y aplícalo en el vaso de agua que tienes frente a ti. A través de los cambios en las hojas de té de arriba, puedes determinar a qué tipo especial perteneces. Por supuesto, no tienes que ser demasiado impaciente. Se necesita una noche para practicar. Solo para hacerte pensar en ello, ¿eh? ¿Esto es todo? Netero explicó en detalle y guió a Chen Nuo en la práctica de la atención plena. Está completamente preparado. Si Chen Nuo no puede despertar su mente, entonces abrirá con fuerza sus canales de ki a Chen Nuo para que pueda obtener su mente, lo que se considera una recompensa para él. De hecho, el despertar forzado de pensamientos, especialmente los que se obtienen al abrir los meridianos ki, es más débil que los pensamientos de autodespertar y ser despertado por un golpe, lo que equivale a un bebé prematuro, pero aún así es mejor que ser despertado por un golpe. Incapaz de despertar los pensamientos. La atención plena es el estándar para los cazadores profesionales y también es el umbral para ingresar a las filas de los fuertes. Esta es también la razón por la que Hisoka renunció a Chen Nuo. En opinión de Hisoka, Chen Nuo aún no ha alcanzado la etapa de ser verdaderamente dulce y delicioso. Pero cuando Netero puso una taza de agua con hojas de té flotando frente a Chen Nuo, su expresión se volvió un poco emocionante. Porque en la percepción de Netero, se sorprendió al descubrir que Chen Nuo estaba rodeado por una tenue película de luz dorada. ¿Energía dorada? ¿Cómo puede haber energía dorada entre los humanos? Además, la calidad de este Ki es demasiado exagerada, es simplemente un poco más fuerte y resistente que el Nyan ordinario. La llamada mente puede entenderse como el Ki condensado. Pero el Ki ordinario en el cuerpo de Chen Nuo ha alcanzado el nivel del Nyan mejorado de otras personas, o incluso más alto, y la calidad es sorprendentemente alta. Esto es completamente increíble. Incluso Netero, que ha practicado durante décadas e incluso ha refinado y fortalecido especialmente su Ki, solo puede alcanzar el nivel dorado de Chen Nuo. Increíble. Increíble. Netero se sorprendió. Pero al momento siguiente, la expresión de Netero cambió ligeramente. Haga clic. Hubo una grieta en el vaso de agua frente a mí. Las hojas de té que flotaban en el agua colapsaron lentamente y se convirtieron en carbón quemado, descomponiéndose gradualmente. Todo el vaso de agua adquirió un extraño color dorado claro e incluso emitió una sensación de calor, similar al jugo de hierro fundido. El sistema de rasgos es en realidad un sistema de rasgos poco común. Los ojos ligeramente entrecerrados de Netero se abrieron de repente. Chen Nuo acaba de despertar a su Nian directamente después de unas horas de práctica después de terminar de explicar los métodos de entrenamiento y orientación de Nian. Además, la calidad de la recitación es sorprendentemente alta, y es el tipo especial más raro además de los cinco tipos. Genio. Este chico es un verdadero genio. Si hubiera nacido unas décadas antes, me temo que el llamado mayor poder de combate de la humanidad y el título de cazador número uno del mundo no necesariamente recaerían sobre él. Timbre. Felicitaciones por comprender exitosamente a Nian. El mensaje del sistema suena como el sonido de la naturaleza sonó en la mente de Chen Nuo. Hay una línea de palabras doradas en el panel de propiedades. Habilidad. Nian, oro. Ya veo, es este Nian. Chen Nuo abrió lentamente los ojos. Era como si dos soles ardientes ardieran y se apagaran en sus ojos, y la luz dorada se desvaneciera. Una tenue película de luz dorada cubrió la superficie del cuerpo de Chen Nuo. El vaso de agua había vuelto a la normalidad, pero el agua del interior se había evaporado y desaparecido, dejando solo las hojas de té rotas como Coca-Cola. ¡Qué pensamiento tan asombroso! Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no habría creído que alguien pudiera despertar un pensamiento tan poderoso en una noche. Tanto la calidad como la cantidad son extraordinarias. Chen Nuo, ¿puedes utilizar las habilidades avanzadas de Nian? Netero se maravilló. Chen Nuo asintió levemente y ejecutó la habilidad correspondiente de acuerdo con las instrucciones de Netero. Domadura. Esa es la liberación más básica del poder mental. En un instante, la barba y el cabello de Netero volaron por un impulso invisible, y sus ojos cambiaron repentinamente, como si viera una antigua bestia dormida levantándose lentamente. ¡Controla tu fuerza! ¡Destruir esta aeronave será un gran problema! Exclamó Netero. Los pensamientos de Chen Nuo se movieron levemente y el aura asombrosa desapareció en un instante, convirtiéndose en una suave corriente que fluía. Absolutamente. Todos los pensamientos desaparecieron en un instante. Si Chen Nuo, quien desató su telequínesis, brillaba como el sol, entonces con C activado, estaba tan muerto como la fría oscuridad. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, ni siquiera Netero habría creído que había una persona viva frente a él. Es tan impresionante. Un control tan aterrador sobre Jing Nian equivale a contener todos los pensamientos en el cuerpo en un instante sin que se escape ni un rastro. Luego, bajo la mirada sorprendida de Netero, Chen Nuo liberó otras habilidades avanzadas de Nen. Su poder mental exagerado, que es 23 veces mayor que el de la gente común, le hace extremadamente fácil desarrollar su mente. Zhou, que cubre otros elementos con telequínesis, tiene la capacidad de fortalecer elementos, lo que hace que Chen Nuo se sienta muy similar al efecto del dominio del color armado. El ocultamiento, una habilidad única de alto nivel, mejora aún más el ocultamiento. Ning, centró sus pensamientos en cierta parte de su cuerpo, y después de ver el poder de un sol dorado aparecer en las yemas de los dedos de Chen Nuo, Netero no podía quedarse quieto. Como presidente de la asociación, sintió claramente el poder aterrador que contenía. Incluso mi corazón no pudo evitar latir salvajemente. Este chico. Me temo que he despertado a un monstruo. Netero sonrió amargamente en su corazón y dijo. Chen Nuo, déjame ver tu círculo, ábrelo lo más que puedas y mira qué tan ancho es. La mente de Chen Nuo se movió levemente. Pensando en el método de telequínesis enseñado por Netero, así como en algunas de las habilidades únicas del presidente. El siguiente momento. Zumbido. Con Chen Nuo como centro, una esfera perfecta de color dorado pálido que no se puede ver a simple vista, se expande a la velocidad de la luz. Un metro. Diez metros. Cien metros. Trescientos metros. Qué exageración. Este niño realmente desarrolló todas las habilidades avanzadas de Nian en una noche y tenía un círculo de trescientos metros. Ya sabes, el círculo de ese viejo Zeno Zoldik tiene solo trescientos metros. Pero la calidad de la telequínesis es definitivamente mejor que la telequínesis dorada de Chen Nuo. Si fuera una competencia pura de telequínesis, el niño de doce años frente a él podría reprimir a su pequeño amigo Zeno Zoldik. Genios, monstruos y monstruos sin precedentes. En ese momento, Netero de repente se sintió triste por Gon, Kiyua e Hisoka, los talentos que vio con un gran potencial. Nacido en la misma época que Chen Nuo. Es su desgracia que el aura de todos los genios esté destinada a atenuarse. Pero al mismo tiempo tienen suerte, porque pueden presenciar el nacimiento de una gran potencia, y ellos, Netero, son los verdaderos testigos de esta escena. En este momento, Netero de repente tuvo una premonición extremadamente fuerte. El resto de la evaluación de Hunter, e incluso sus otros asuntos, ya no son importantes. Eso es. Dejemos que Chen Nuo tome el camino correcto. Pero al pensar en la actuación de Chen Nuo cuando cayó del acantilado, Netero tenía muy claro que Chen Nuo tenía una voluntad mucho más allá de la gente común, e incluso él nunca podría revertir su voluntad por la fuerza. Lo único que se puede hacer es, orientación. De hecho, lo que Netero no sabe. En ese momento, Chen Nuo parecía haber abierto un mundo completamente nuevo. Un enorme círculo con una longitud de 2000 metros con él como centro envolvía toda la aeronave. El círculo interior de 300 metros es de color dorado claro y los 1700 metros restantes son transparentes. O mejor. Chen Nuo liberó a Yin mientras liberaba a Yuan, y usó la habilidad de Yin para cubrir con precisión el círculo exterior de 1700 metros. Tanto es así que ni siquiera el presidente Netero se dio cuenta del verdadero círculo durante mucho tiempo. Dentro del rango de 2 kilómetros, Chen Nuo podía sentir claramente a los pájaros volando en el cielo nocturno, e incluso el ciclón invisible causado por la cola de la aeronave era extremadamente claro. Además, todos los candidatos en la aeronave son tan claros como si tuvieran la perspectiva de Dios. Y los puntos de luz muestran diferentes situaciones según la cantidad de energía contenida en cada uno. El más deslumbrante de ellos es Netero, que es como un pequeño sol, que arde ardientemente y contiene una energía asombrosa. Y luego está Hisoka, como un vórtice negro, extremadamente peligroso y espeluznante. Luego están Needleman, Kiyua, Don, Kurapika, etc. Cuando Chen Nuo intentó usar círculo más ocultación para sentir a Netero desde la distancia, descubrió que la otra parte no notó nada y todavía estaba sorprendida por su círculo de 300 metros. Se siente como abrir todo el mapa, parece que Netero no puede encontrarme mientras no me acerque. El efecto de este círculo es tan sobresaliente. Además de su propio atributo espiritual de 229, puedo me temo que Shining Fruit también tiene una ventaja. Chen Nuo murmuró en su corazón. En mi memoria, como la principal fruta del diablo natural, Tunder Fruit Masein Color Aquide en él desarrolló una red mental que cubría toda la isla del cielo, y el rango de percepción era absolutamente exagerado. La fruta espumosa, que también es un tipo natural de primera categoría, no sólo le da a Chen Nuo un pensamiento dorado de una calidad sorprendentemente alta. Y también hay un aumento oculto en el desarrollo del círculo. Fresco. Se siente también aprender a leerlo aquí en Netero. A diferencia de las enseñanzas de Wingagon Kiyua, Netero, como ser humano más fuerte, ha alcanzado la cima del desarrollo de la mente. Su guía fue de alto nivel y también le impartió muchos conocimientos a Chen Nuo, lo que equivalió a ahorrarle muchos años o incluso más de 10 años de arduo trabajo. Si Wing es un maestro famoso, entonces Netero es definitivamente un gran maestro y el efecto de enseñanza definitivamente no es el mismo. Calma tu mente. El círculo de 300 metros de Chen Nuo desapareció y una sonrisa de agradecimiento apareció en su rostro. Gracias, presidente Netero, por su orientación. ¡Qué monstruo! Chen Nuo, sólo llámame Netero. En un futuro cercano, definitivamente te convertirás en el mejor guerrero de Hunter e incluso de todo el mundo humano. Es natural que seas mi igual. No tengo ningún crédito, es todo tu propia comprensión trascendente. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, incluso me gustaría abrir la cabeza de tu hijo para ver qué hay dentro. Netero se llenó de emoción y miró a Chen Nuo con ojos llenos de aprobación y asombros imprecedentes. Parecía haber visto surgir una superestrella. Chen Nuo, ¿estás interesado en convertirte en vicepresidente de la asociación? Te cederé mi puesto en unos años. Contigo aquí, puedo estar tranquilo y disfrutar de la vida, jajajaja. Netero de repente le dio una palmada en el hombro a Chen Nuo y dijo en Roma. No tengo planes de encontrar un trabajo permanente por el momento, presidente. Dijo Chen Nuo con una sonrisa. Ah, eso es realmente decepcionante. Solo recuerda llamarme Netero en privado. ¿Quieres que te emita una licencia de Hunter directamente? Jeje. Uh, olvídalo entonces. Solo después de experimentar algunas cosas una vez puedes sentirte satisfecho. Jajajaja. Creo que quieres hacerte pasar por un cerdo y comerte al tigre, pequeño monstruo, entonces haz lo que quieras, pero tienes que recordar que en cualquier momento, siempre reservaré el asiento del presidente del cazador. Asociación para usted. En. Netero se rió de buena gana. De repente miró seriamente a Chen Nuo durante unos segundos y dijo. Chen Nuo, tengo algunos trucos privados. ¿Estás interesado en aprenderlos? El sol está brillando intensamente. Es un día soleado. Buenos días a todos, lamento hacer esperar tanto tiempo a todos los candidatos. Esta aeronave llegará pronto a nuestro destino. La aeronave aterrizará pronto. Por favor, empaquen su equipaje y prepárense para la llegada. La aeronave llegó lentamente a una imponente torre de montaña y luego bajó a todos. Guau. Es asombroso. Esta es la tercera prueba, ¿no? Hermano Arnold, ¿qué le dijo el presidente Netero anoche? Gon se acercó emocionado. Kiyua, Kurapika y Leorio también estaban llenos de curiosidad. Alguna charla de adultos. Chen Nuo sonrió y evitó la pregunta. Anoche, después de comprender inicialmente las diversas técnicas de Nian, Netero le mostró su puño agradecido. Oh, fue él quien desarrolló las artes marciales originales de Avalokites Vara. Era una técnica de palma pura hasta el extremo. Comprimiendo el poder del pensamiento en un cuerpo que rompe los límites de los seres humanos, cada palma alcanza un nivel extraordinario y aterrador en términos de fuerza y velocidad. Netero acaba de demostrarle la primera fórmula a Chen Nuo. Chen Nuo sintió claramente el poder de estas artes marciales en ese momento. Bajo los movimientos de los 100 estilos de Guanyin, la velocidad de Netero apenas puede seguir el ritmo de su propia fruta brillante. Rompe la barrera del sonido con facilidad. Debes saber que Shining Fruit ocupa el primer lugar entre las frutas del diablo naturales. Ciertamente. Si Chen Nuo usa la telequínesis para empoderarse, será difícil para Vice y Guanyin de Netero atacarlo. Y. La existencia de talento gourmet significa, los atributos de Chen Nuo no solo no disminuirán con el paso del tiempo, sino que envejecerá. De lo contrario. Sus atributos seguirán mejorando brutalmente sin ningún límite superior. Pero como mortal, la capacidad de Netero para llegar a este punto hace que Chen Nuo sea digno de respeto. La primera postura de Avalokites Vara inspiró mucho a Chen Nuo. Es un movimiento de poder de primer nivel que combina mente y poder al extremo para producir el mayor efecto. Si Chen Nuo puede aprenderlo, su poder de combate también aumentará a pasos agigantados. Por supuesto, incluso ahora, incluso si Chen Nuo crece salvajemente y depende únicamente de la fuerza bruta, puede reprimir fácilmente a todo el mundo un ter. Un poco el hermano Anuo todavía se niega a decírmelo, así que no preguntaré. Gon levantó la barbilla con orgullo. Jefe Chen Nuo, hay algo diferente. Kurapika de repente murmuró para sí misma. ¿De qué tonterías estás hablando? El jefe sigue siendo el mismo jefe. Leorio le dirigió una mirada insatisfecha. ¿Entonces, tú también lo sientes? El hermano Chen Nuo ahora, se siente aún más insondable que antes. Kiyua suspiró suavemente, se metió las manos en los bolsillos y miró a Chen Nuo con dudas en los ojos. Muchos candidatos esperaron varios minutos. Se acercó el asistente de Netero, un hombre calvo con cara de frijol y vestido con un pequeño traje negro. Todos, el punto de partida de la tercera prueba de un ter está aquí. La cima de la torre se conoce como torre trampa. La calificación es llegar al suelo desde la cima de la torre. El límite de tiempo es 72 horas. Entonces, la tercera evaluación comenzará ahora. Deseo que todos puedan aprobar sin problemas. El hombre con cara de frijol anunció las reglas y se fue directamente. Deberían pedirnos que bajemos desde aquí. Esto no es diferente de, suicidio. Curapica, de pie en el borde de la torre, miró hacia abajo y dijo aturdida. Don, Kiyua y Leorio también estaban muy sorprendidos. La altura de esta torre ha superado los mil metros. Por no hablar de los candidatos, incluso el presidente Netero quedaría absolutamente destruido si cayera de aquí. En cuanto a la cuerda toda la ropa y los pantalones de los candidatos combinados definitivamente no son suficientes. Jaja, es cierto que la mayoría de la gente no puede hacerlo, pero a mí no me molesta. De repente, una voz confiada sonó entre la multitud. Mientras todos los concursantes todavía estaban en shock y confusión, un hombre fuerte que vestía una camiseta sin mangas y pantalones cortos, con ojos llenos de confianza, caminó hacia adelante rápidamente. Miró hacia abajo con gran confianza y luego bajó la roca con sus propias manos a la vista de todos. Impresionante. Este tipo. ¿De verdad bajar de la roca? Maldita sea, no soy nada bueno escalando rocas. Peso más de 300 libras, y mucho menos escalando rocas. Estoy cansado incluso de pie. Parece que esta vez he terminado. Ya veo, también soy bueno escalando rocas. La multitud reaccionó de inmediato. Gon y otros también miraron con curiosidad al fuerte escalador. La otra parte es obviamente un maestro de la escalada en roca. Sus movimientos son extremadamente rápidos y no parece tener ningún problema. La fuerza de su brazo es asombrosa. Préstame tu caña de pescar, Gon. Chen Nuo habló de repente. Ah. Hermano Arnold, aquí está, ¿para qué lo usas? Gon quedó atónito por un momento y le dio a Chen Nuo la caña de pescar que llevaba consigo. Pesca algo delicioso para ti. Chen Nuo sonrió levemente. Gon, Kiyua y los demás miraron a su alrededor y vieron que no había nada excepto los jugadores. Abajo. El escalador no pudo evitar sonreír con entusiasmo, parece que la primera persona en pasar la tercera ronda de evaluación soy yo. No soy muy bueno en el combate frontal, pero no esperaba poder obtener el primer lugar en escalada en roca y poder lucirme frente a todos. Este es definitivamente un gran placer en la vida. De repente, sonó el sonido de ráfagas de viento y el escalador detuvo sus movimientos. Un rastro de sudor frío brotó de su frente. Miró hacia un lado con cierta premonición. ¡Hurra! ¡Hurra! El sonido de rápidas alas canosas batiendo el aire. Un monstruo con alas de carne y aspecto feroz se abalanzó para echar un vistazo y abrió su boca ensangrentada llena de dientes afilados hacia él. ¡No vengas! Los escaladores gritaron horrorizados. ¡Uh! Un leve sonido rompió el aire. Un hilo de pescar cayó como una luz y enganchó directamente el cuello del monstruo con alas de carne. No importa cuánto luchó y rugió, no pudo liberarse. Entonces lo atrapó. ¡Ah! ¡Gracias a Dios! El escalador que estaba sudando frío finalmente dio un suspiro de alivio. Pero el siguiente segundo. Más monstruos con alas de carne rugieron. Sus gritos estridentes resonaron desde el acantilado de abajo. Vaya. El bebé monstruo gigante, que parecía un ternero, era de color escarlata y tenía espinas de carne feroces. Chen Nuo lo levantó y lo estrelló contra el suelo, causando que los jugadores de los alrededores se maravillarán. ¡Guau! ¿Qué clase de monstruo es este? Este tipo es tan fuerte. ¿De verdad se cayó de un hilo de pescar? ¿El hilo de pescar no se rompió? ¿Qué marca es esta? ¡Is! Los dientes de este monstruo son tan afilados que me temo que puede masticar incluso una espada de hierro. Ingredientes. Bebé monstruo gigante con alas de carne. Clasificación de alimentos. D. Descripción de los ingredientes. El bebé monstruo gigante con alas de carne es un monstruo volador carnívoro que vive alrededor de Trappistland. Es extremadamente agresivo. Sus alas son los ingredientes principales y son difíciles de capturar. Las características del monstruo frente a él aparecieron claramente en la visión de Chen Nuo. T.S.K. 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 El mundo Hunter también es un mundo lleno de comida deliciosa. Chen Nuo no pudo evitar suspirar en su corazón y sacó el cuchillo que llevaba consigo. Dios de la cocina. Las habilidades con el cuchillo del Chifrin. Sil, sil, sil. La luz del cuchillo brilló. Las dos alas de carne del monstruo bebé gigante con alas de carne se cortaron fácilmente y ni siquiera se vio salir sangre. Esto fue simplemente increíble. El bebé monstruo gigante que había perdido sus alas gritó y huyó desesperadamente. Los jugadores de los alrededores rápidamente se apartaron del camino, y el tipo gritó y cayó desde lo alto de la torre tan pronto como corrió. Lerio. Chen Nuo usó un cuchillo para procesar las dos alitas de carne. Se han eliminado las partes córneas y del caparazón, dejando solo la parte más valiosa de la carne. Sí jefe. El rostro de Lerio mostraba emoción y preparó la parrilla y los condimentos para Chen Nuo con facilidad. Ya había aprendido este truco cuando se enfrentaba al feroz zorro. Estoy aquí para ayudar. Yo también. Y yo, hermano Arnold. Curapika, Kiyuaygon también se acercaron para ayudar a preparar los ingredientes. Esta escena hizo que los otros jugadores a su alrededor miraran con los ojos muy abiertos. Estos chicos, ¿realmente hicieron una barbacoa durante la evaluación? H.M.P.H. Ese niño llamado Chen Nuo es el primero en el segundo nivel. Es realmente arrogante. Como sea, si puedes atrapar a ese monstruo, este niño definitivamente no será fácil. No nos metamos con él. Date prisa y encuentra la manera de bajar, ya ha pasado media hora. Mientras Chen Nuo y otros estaban ocupados asando, otros jugadores luchaban por encontrar una manera de seguir adelante. ¿Eh? Jefe Chen Nuo, ¿ha notado que la cantidad de personas en la plataforma ha disminuido mucho? ¿Podría ser que, ya han bajado? Curapika habló de repente y miró a su alrededor con seriedad. Es el suelo. Hay algunos ladrillos en el suelo que se pueden voltear. Mi chico Isoka cayó desde allí. Kiyuaygon señaló a lo lejos. Hermano Arnold, ¿qué hay de nosotros? Gon no pudo evitar sentirse preocupado. En este momento, las alitas de carne del monstruo han sido asadas hasta obtener un color dorado que exuda un rico aroma a barbacoa. Está chisporroteando y aceitoso, y varias personas lo miran y salivan. No te preocupes, hay más de 70 horas en total. Todavía tenemos mucho tiempo. No tengas prisa. Este tipo de bestia mágica solo se puede encontrar en Trapisland, y no puedes cómelo afuera. Está horneado. Cómelo mientras esté caliente. Chen Nuo se concentró en manipular los ingredientes, sacó algunos trozos de barbacoa de aspecto delicioso y se los dio a varias personas. ¡Guau! Huele tan bien. ¡Gulu, gulu, estoy babeando! Pase lo que pase, primero debo comer la barbacoa cocinada por el jefe antes de realizar el examen. No te debes perder esta deliciosa comida. Salud. Hermano Chen Nuo. De repente, varios chicos se olvidaron por completo de la evaluación y se apresuraron a buscar la barbacoa. Las lágrimas brotaron de las comisuras de sus bocas. Eso, eso, gulu, soy Anzo, soy muy presuntuoso, ¿puedo comprar un trozo de tu barbacoa? Este sabor, olor, es simplemente la mejor barbacoa que he olido jamás, gulu. De repente, sonó una voz discordante. Anzo, el ninja calvo con pestañas largas, se agachó junto a la parrilla como un perro derrotado en algún momento. No pudo evitar oler la barbacoa con la nariz y su saliva fluyó directamente al suelo. No es necesario comprarlo. Te daré esta pieza. Chen Nuo sonrió y le entregó un trozo. Anzo extendió su mano y agarró el pico de hierro, llevándoselo a la boca sin preocuparse por la barbacoa caliente. El tipo tenía tanto calor que seguía saltando, pero su boca seguía mordiendo el costado de la barbacoa y enviándola a su estómago. Además, gulu, que bien, esta es la primera vez gulu, gulu, o, este es el mejor momento. La expresión divertida de Anzo hizo reír a todos. Después de que algunas personas terminaron de disfrutar de la barbacoa, solo quedaban unas pocas personas en toda la plataforma. Timbre. Has disfrutado de la barbacoa gigante para bebés con alas de carne gourmet de nivel D y se ha activado el talento gourmet. Felicitaciones por obtener aumentos de atributos de fuerza más 8, agilidad más 6, espíritu más 2 y 48 puntos de comida. Tu fuerza física y tu espíritu han sido restaurados. Suena el aviso del sistema. Olas de calidez fluyeron hacia las extremidades de Chen Nuo, y cada célula de su cuerpo gimió de comodidad. Actualización de la lista de propiedades. Nombre. Chen Nuo. Número de cruces. 1. Mundo actual. Un ter décimo un ter. Fuerza. Noventa y seis, normal 10. Agilidad. Ciento cincuenta y dos, normal 10. Espíritu. Doscientos treinta y uno, diez para personas normales. Talento. Gourmet. Habilidades. Cocina el max, nivel dios de la cocina. Habilidad. Nyan, oro círculo 23.100 metros. Especial. Shining Fruit Plus, habilidades de rama. Absorber la luz del sol. La absorción de la luz del sol puede restaurar la fuerza física y la energía fruta perfecta no estará restringida por un determinado atributo. Puntos de comida. 295. Gracias por su hospitalidad. No puedo pagar su amabilidad. Si necesita ayuda de mi parte, solo pídala. Estimado señor Chen Nuo y todos. Hipo. El ninja calvo Anzo, que había comido y bebido lo suficiente, se enderezó y saludó a Chen Nuo y a los demás con las manos juntas. De nada. Señor Anzo, ji, ji, ji. Gon se rió juguetonamente. Anzo era un tipo divertido en la cena de hace un momento. Hizo reír a todos y les hizo sentir que en realidad era muy fácil llevarse bien con este tipo. Chen Nuo sonrió levemente. Entonces yo iré primero. Ninja Anzo desapareció del lugar. ¿Desaparecido? Este tipo, es tan poderoso. Leorio quedó atónito. Este es un ninjutsu muy avanzado. Parece que la fuerza de Anzo es muy buena. Kiyu ha explicado. Está bien, vámonos. Es una lástima que solo haya un tipo de comida alrededor de esta torre trampa. De lo contrario, sería bueno bajar desde afuera. Chen Nuo se sintió un poco arrepentido. Buscó por todos lados pero solo encontró al bebé monstruo con alas de carne. La bonificación del mismo talento de Warcraft Gourmet era muy débil. Un grupo de personas siguió a Chen Nuo para encontrar la puerta secreta de piedra. Esto es todo. Se paran sobre estas losas de piedra y luego bajan juntos para sorprender. Chen Nuo designó losas de piedra para varias personas. Ah, ¿tenemos que despedirnos tan pronto? Es muy triste decir adiós. Kiyua, Kurapika, Leorio, ustedes tienen que trabajar duro. Hermano Arnold, también deben prestar atención a su seguridad. Dijo Gon de mala gana. No te preocupes, terminaremos en el mismo lugar, vámonos. Chen Nuo sonrió. Con Yuan, podía sentir fácilmente que había un espacio de casa pequeña debajo de algunas losas de piedra y, naturalmente, no caería en otros agujeros. En realidad, junto con los suaves gritos de varias personas cayendo, todos aparecieron en una pequeña casa. En la sala hay una pantalla que explica las siguientes normas de evaluación, así como una pulsera selectora con una cuenta atrás. Chen Nuo y los otros cinco se pusieron pulseras. Las reglas de la evaluación son muy simples. Simplemente sigue las instrucciones de la pulsera y continúa hasta el final. Cuando el equipo se encuentra con puertas y bifurcaciones en el camino, debe tomar una decisión. La minoría obedece al principio de la mayoría. Todo irá según lo dispuesto por el jefe. No tengo ninguna objeción. Leorio fue el primero en expresar su opinión. Yo también. No me importa. Por supuesto que escucho al hermano Arnold. Las cuatro personas le dieron la opción directamente a Chen Nuo, lo que le ahorró muchos problemas a Chen Nuo. Debido a su apariencia, Gon no encontró los problemas del nuevo asesino Tompa, pero el primer nivel aún llegó a la arena aérea donde se batió en duelo con los prisioneros. La llamada arena vacía es en realidad una arena cuadrada suspendida con un abismo sin fondo de tono negro debajo. Si cae, lo más probable es que se haga pedazos. El equipo de Chen Nuo y el equipo del prisionero estaban en ambos extremos del ring. Lo que se utiliza es un sistema de juego al mejor de 5. No hay reglas de juego claras. Ambas partes pueden personalizar las reglas. Mientras una de las partes declare la rendición, admitirá la derrota. Y estos prisioneros también recibieron un recordatorio de que si arrastran a Chen Nuo y a otros durante una hora, pueden obtener una reducción de la sentencia de un año. Para el prisionero, incluso es posible considerar no ganar, siempre que dure lo suficiente. Sin embargo, Chen Nuo y otros tienen menos de 70 horas. Una vez transcurrido el tiempo declararán no superada la evaluación. Jaja, en realidad son un montón de mocosos. Desafortunadamente, el primero que conoces soy yo. Soy un asesino en serie con una sentencia de 199 años, jajajaja. Date prisa y elige a uno de los tuyos para que muera. Al otro extremo del pasillo, un hombre con chaleco de prisionero, de fuertes músculos y una espantosa cicatriz en la calva, sonreía ferozmente. Ha vivido en esta torre trampa durante demasiado tiempo. No ha respirado el aire exterior durante mucho tiempo, especialmente matando a algunos recién llegados afuera. Estaba listo para destrozar la garganta del oponente en la primera oportunidad, y luego retorcerse lentamente y pelar la piel, escuchando los lamentos del oponente y estirando lentamente el tiempo, hasta que mató al oponente. Es simplemente una idea genial satisfacer el propio mal gusto y obtener una sentencia reducida al mismo tiempo. Parece que Badood se lo va a pasar genial esta vez. ¡Qué bastardo! Si juegas con él así, es posible que los otros mocosos no se atrevan a subir. Arruinará nuestro personaje. Aquí solo puedes ladrar como un perro y no te atreves a contradecir a ese tipo Batut. No soy rival para ese monstruo. ¿A quién crees que dejarían ir? Supongo que debería ser el niño que está al frente, ¿verdad? ¿Cuántos minutos crees que puede durar ese niño? ¿Cuántos minutos? ¿Estás hablando de que te jueguen hasta la muerte o te derroten? Si quieres jugar hasta la muerte, depende del estado de ánimo de Batut, jejejeje. Al otro extremo del pasillo, cuatro prisioneros con grilletes y capuchas de tela gris de mala calidad hablaban entre sí. El más alto de ellos estaba sentado en silencio contra la pared. Los otros tres parecían tener mucho miedo del hombre fuerte y calvo Batut que se paró en el campo y se quitó los grilletes. Dado que no se ha determinado ningún método de lucha, las reglas pueden ser extremadamente arriesgadas. Esta batalla depende de mí. Los ojos de Kurapika eran solemnes. Sintió que esta vez no había hecho ninguna contribución, por lo que esta vez debía hacer alguna contribución. Pero antes de que terminara de hablar, Chen Nuo levantó la mano para detenerlo. Yo iré, ustedes quédense aquí bien, no quiero pasar más de setenta horas aquí. Chen Nuo bostezó y miró a todos con una sonrisa. Luego, lentamente subió a la losa de piedra que conducía a la arena aérea y caminó hacia la ubicación del hombre calvo. Sala de control de la prisión Traptower. Interesante, no esperaba que este equipo de barbacoa fuera el primero en lograr un consenso. Este candidato número 666 es realmente bastante capaz, pero los que pueden ser detenidos aquí no son simplemente gente común, jejejeje. El director, el hombre con gafas libo, estaba comiendo patatas fritas y tumbado en la silla del jefe, observando a todos los equipos con gran interés. Había notado este equipo de barbacoa único hace mucho tiempo, un equipo único. Arena aérea. Cuando Chen Nuo se puso de pie, los escalones de piedra se extendieron lentamente y se conectaron al anillo. Cuando entró en el ring, los escalones de piedra retrocedieron automáticamente. En este momento, en la arena aérea de 10 metros de ancho y 10 metros de largo, solo el hombre calvo y musculoso y Chen Nuo estaban uno frente al otro. Se pueden ver vagamente algunas huellas rojas y negras en el suelo moteado, que claramente fueron dejadas por concursantes anteriores. Jeje, nosotros establecemos las reglas para este juego. Las reglas son una lucha a vida o muerte. No se detendrá hasta que una de las partes admita la derrota. El prisionero calvo se cruzó de brazos y sonrió sombríamente. El niño frente a mí puede derribar un área grande con un solo golpe. No espera. Chen Nuo habló de repente. De acuerdo con las reglas, las reglas del juego se determinaron por turnos, pero sus ojos no miraban al hombre calvo, sino a los cuatro tipos detrás de él. Oye, ¿qué pasa? No quieres admitir la derrota ahora, ¿verdad? La expresión del hombre calvo de repente se volvió fea. Había calculado todo pero no pudo predecir que la otra parte simplemente admitiría la derrota. ¿No serían ineficaces sus tácticas de alargar el tiempo? Maldita sea, ¿por qué hiciste una regla tan estúpida hace un momento? Pero ahora ya no se puede cambiar. Tú, sí, estoy hablando de ti. Debes optar por admitir la derrota directamente más tarde. Chen Nuo les dijo a los cuatro prisioneros al otro extremo del pasillo. ¿Nos damos por vencidos? ¡Ajajaja! ¿Escuché mal algún chiste? ¿Nos estás pidiendo que admitamos la derrota incluso antes de comenzar? ¿Este niño no se despertó? Batute, deja que este niño despierte. Pequeño mocoso que buscas la muerte, será mejor que te cuides primero. No esperes hasta que no puedas encontrar dónde cayó el diente. ¡Ja, ja, ja, ja! Los tres prisioneros se rieron salvajemente, mientras el prisionero más alto sentado al final del pasillo se levantó lentamente y se arrancó los grilletes que tenía en las manos con un clic. La mano del tamaño de una cazuela se insertó directamente en la pared, con un sonido de estrépito, y la dura pared de piedra azul se hizo pedazos, dejando rastros. Su voz era baja y ronca, llena de opresión como una bestia sedienta de sangre. Calvo, dame a ese chico. No puedo evitar matarlo yo mismo. Honni. Este bastardo. El prisionero Calvo Batute estaba en el ring con una cara algo confundida. Originalmente planeó mostrar su poder aquí, pero ese bastardo lo deshonró. Pero admitió que no era rival para el gigante Honni, quien fue el asesino en masa más brutal en la historia de Shabba City, matando a 149 personas. Frente a ese pervertido, en verdad era un enano. Su futura sentencia sería muy larga, por lo que no podía ofender a Honni por esto. H.M.P.H., chico, no debería decir si tienes suerte o no. Ofendiste a Honni. Me temo que será difícil encontrar un cuerpo entero. Ese tipo es el asesino pervertido más notorio de toda la ciudad de Shabba. Asesinado ninguno de los cadáveres humanos estaba intacto. Puedo garantizar que Honni aplastará tus huesos uno por uno y te permitirá terminar tu miserable vida con interminables lamentos y gritos. Ja 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 ja, Honni, deja a este mocoso para. El hombre calvo sonrió ferozmente junto a Chen Nuo, su sonrisa era como la de un demonio. Gon y los demás detrás de él también parecían solemnes, especialmente cuando vieron a Honni rompiendo los grilletes, Gon y Leorio estaban tan ansiosos que no podían quedarse quietos. Para entonces, Kurapika y Killua estaban más tranquilos. Uno tenía un poder de combate mayor que el actual Gon Leorio, y el otro tenía una aguda intuición como asesino. Al menos en opinión de Killua, el llamado Honni parecía no ser más que eso. Pero antes de que Honni pudiera hablar, los ojos de Killua y Kurapika se abrieron en un instante, sus pupilas se dilataron y sus expresiones parecían como si hubieran sido golpeados por algo, aturdidos, aburridos y horrorizados. El hombre calvo que había estado sonriendo ferozmente antes de repente se puso rígido y cayó justo al lado de Chen Nuo. Todavía mantenía una expresión sonriente y aturdida en su rostro, y en medio de su frente había un agujero transparente y enegrecido del tamaño de un pulgar. Pistola de dedos ligeros. Nadie vio a Chen Nuo hacerlo. Tu aliento es tan malo. Chen Nuo evitó la posición en la que el hombre calvo acababa de acercarse para hablar, tapándose la boca con una mirada de disgusto. Este es este bastardo. ¿Batute? Muerto. ¿Lo que acaba de suceder? ¿Quién puede decirme? Varios prisioneros al final del pasillo también quedaron atónitos. De acuerdo con las reglas de esta batalla de vida o muerte, gané, cierto. Así que, para los juegos restantes, espero que no pierdas demasiado tiempo, porque mi paciencia es muy limitada. Chen Nuo miró inexpresivamente a los prisioneros al final del pasillo. Levantó la mano y una luz dorada se condensó en las yemas de sus dedos, como si se hubiera convertido en un pequeño sol. La luz deslumbrante casi iluminó toda la arena aérea. Entonces, ¿qué es eso? Los ojos de Leorio se abrieron y miró estupefacto la bola de luz en la punta de los dedos de Chen Nuo. Es increíble. Brilla. Gon se sorprendió. Esa cosa, es peligrosa. Kurapika frunció el ceño y murmuró suavemente. No es muy peligroso, debería serlo. Kiyua añadió a sus palabras, su expresión extremadamente solemne. Este sentimiento de peligro incluso superó al de su hermano, y solo lo sintieron su padre y su abuelo. Chen Nuo terminó de hablar. Un movimiento rápido del dedo. Una bola de luz dorada del grosor de un pulgar se disparó en dirección a varios prisioneros. Esta es la habilidad Shinning Flui desarrollada por el propio Chen Nuo. Bomba explosiva en miniatura luz. Auge. 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 Toda la prisión tembló violentamente. En el momento en que la bola de luz golpeó la pared, explotó una luz deslumbrante, seguida de una explosión ensordecedora. Sala de seguimiento. Esta vez el director también fue el examinador. Las patatas fritas en manos de Libo, un hombre con gafas, cayeron al suelo. Miró el monitor con una expresión de enojo que se volvió completamente gris. El repentino terremoto casi lo hizo caer de la silla. ¿Qué acaba de hacer este bastardo? Libo gruñó en voz baja. Pero cuando la luz se disipó y vio claramente la escena en el monitor de vigilancia, quedó completamente estupefacto. El sudor frío le corría por la espalda. Era como si le hubieran succionado el alma y estaba tan suave que se sentó en la silla. El tambaleante y resentido personal de la prisión que estaba a su lado también quedó atónito, como si hubieran estado petrificados, con la boca lo suficientemente ancha como para caber dos huevos. Dentro de la torre. El paso a lo lejos de la arena aérea. Apareció una depresión de colapso con un diámetro de más de 5 metros y un piso de profundidad. Las paredes al lado del pasaje originalmente recto fueron destruidas. Si el poder de ahora fuera un poco más poderoso, no solo estos ladrillos de piedra azul extremadamente duros, sino también los cuatro prisioneros en el pasaje definitivamente se convertirían en pedazos y desaparecerían en el mundo. Las cuatro personas que eran extremadamente arrogantes y arrogantes en ese momento estaban temblando con las piernas como paja. El llamado asesino pervertido Hondgy era aún más insoportable. Estaba sentado en el suelo, su rostro bajo la tela áspera estaba terriblemente pálido y estaba cubierto de sudor frío. Entonces, ¿qué acaba de hacer ese tipo? La pared, ¿la pared fue volada? Gulu. ¿Es él, es humano? Diablo. Este tipo es definitivamente un demonio. Los cuatro prisioneros casi soltaron algunas palabras con dientes temblorosos. Oh. Por favor continúen el juego, muchachos, jeje. Chen Nuo sonrió a los prisioneros, se volvió y se fue. Pero fue esta sonrisa la que asustó a los cuatro prisioneros y gritaron en el acto. Perdí. Me rindo. Me rindo. No me mates. No me mates. Estoy dispuesto a ir a la cárcel. Me rindo. Los cuatro prisioneros ya estaban arrodillados en el suelo, inclinándose como concubinas de luto, con los ojos llenos de un miedo sin precedentes. Vamos. Chen Nuo saludó a varias personas. Personas. Hermano Anuo, ¿tú, por qué mataste a esa persona directamente? Él simplemente. Al pasar junto al cuerpo del hombre calvo, Gon mostró una expresión desconsolada. El hermano Chen Nuo fue amable al no matarlos a todos. Kiyua se metió las manos en los bolsillos con expresión de indiferencia. Gon, ¿te has olvidado del acantilado del cañón? Tu amabilidad no debería usarse con esta escoria. Dijo Leorio en voz alta e indignada. Kurapika permaneció en silencio. Chen Nuo se detuvo de repente. Todo el equipo también se detuvo, deteniéndose exactamente donde estaban los cuatro prisioneros. Los cuatro prisioneros se asustaron inmediatamente y palidecieron. Oh, Gon, ¿crees que deberían dejarlos ir? Chen Nuo inclinó la cabeza y miró a Gon con calma. A ellos. Gon dudó en hablar. Uh. Chen Nuo simplemente levantó un poco el dedo. Un rayo dorado claro brilló. En un instante, atravesó el corazón de Honni, el prisionero más alto, y los tres prisioneros a su lado gritaron de miedo. Las expresiones de Kiyua y los demás también cambiaron ligeramente, y Gon incluso palideció de miedo. Hermano Arnold. Su voz tembló y miró a Chen Nuo con incredulidad. Era como si Chen Nuo y Chen Nuo en la isla ballena fueran completamente dos personas. ¿Merece morir? Cuéntanos sobre sus crímenes. Chen Nuo ignoró a Gon, la perra virgen, pero miró a los tres prisioneros que se inclinaban como ajos con ojos indiferentes. Maldita sea. Maldita sea. Honni es un asesino pervertido, merece absolutamente morir. Ah, ¿sus crímenes? ¿Sí? Hay muchos crímenes. Los tres prisioneros hablaron de los crímenes de Honni como si estuvieran sirviendo frijoles. Incluso con solo escuchar esto, Kurapika, Leorio y Kiyua apretaron los dientes con ira. Llamarlo cabrón es un insulto a un cabrón. Este tipo de persona debería ser cortada en pedazos. Entonces, Gon, si todavía quieres ser una perra virgen, terminemos aquí. Si un cabrón así está en la isla ballena, solo matará a innumerables amigos y parientes. Porque su poca compasión conducirá a un gran error, es así. ¿Esto es lo que quieres ver? Chen Nuo se dio la vuelta en vano y agarró el cuello de Gon como una bestia enojada. Su aura enojada y aterradora era impactante. Yo, me equivoqué, hermano Anuo. Gon estaba asustado. En su vida anterior, cuando Chen Nuo veía a anime, se quejaba de la Santísima Virgen Perra Gon. La supuesta bondad no distingue entre el bien y el mal de este tipo, ¿no es esta la Santísima Virgen Perra? Chen Nuo estaba realmente asfixiado por la supuesta falta de voluntad para admitir la derrota, lo que permitió que el ninja Calvo Anzo se rindiera voluntariamente e incluso salvara al demonio Bomba. En esta vida, solo estaba dispuesto a proteger a Gon por su amabilidad con la tía Mito por acogerlo. Pero si continúa así, solo podrá regresar y decirle a tía Mito que Gon murió en el camino. En cuanto a su irresponsable padre, probablemente no vendrá a molestarlo. Tienes razón, Gon, vives en tu mundo. No tienes ningún supuesto pariente ni amigo, y no eres consciente de su existencia. Solo tienes lo que crees que es bueno y malo, y eres tú mismo. Chen Nuo arrojó a Gon de regreso a la arena aérea, luego se dio la vuelta como un tigre y miró a uno de los prisioneros delgados con ojos sombríos. Lo recuerdo como el tipo que hizo el truco de las velas. La voz de Chen Nuo era terriblemente fría, como el viento frío que sopla en el purgatorio de los Nueve Países Bajos. En una hora, solo uno de ti y Gon podrán sobrevivir en el ring. Después de una hora, si encuentro dos personas en el ring, morirás. Y tú, niña, siempre y cuando te sientes obedientemente y no participes. Puedes sobrevivir. Finalizado. Chen Nuo se dio la vuelta con indiferencia y salió del pasillo sin mirar atrás. Kiyua y los demás parecieron sorprendidos, pero después de unos segundos de silencio solo pudieron mirar a Gon con preocupación, luego se dieron vuelta y se fueron. El doloroso y triste grito de Gon sonó detrás de él. Pero las figuras de las personas lideradas por Chen Nuo se alejaron cada vez más y finalmente desaparecieron. Detrás del pasillo hay una pequeña habitación de piedra. Varias personas guardaron silencio. Entonces, jefe, ¿no es esto un poco cruel? Gon, después de todo, todavía es muy joven e ignorante. Leorio, quien había regañado a Gon más antes, no pudo evitar sondear. Jefe Chen Nuo. Kurapika también quería persuadir. Deje que Gon se ocupe solo del prisionero, especialmente cuando solo una de dos personas puede sobrevivir, lo que significa matar. ¿Puede Gon, que está acostumbrado a ser una perra, hacer esto realmente? ¿Qué pasa si mueres? Solo la expresión de Kiyua era mucho más tranquila. El hermano Chen Nuo tiene sus propios arreglos. Si Gon continúa siendo tan amable, tarde o temprano causará un desastre. Kiyua habló con calma. Ahora ya no se ha convertido en el maníaco protector de la esposa de Gon como antes. Por el contrario, mostró una leve admiración fanática por Chen Nuo, e incluso pareció imitar el comportamiento de Chen Nuo intencionalmente o no. Despiadado y decisivo. Ningún descuido en absoluto. Si muere aquí, significa que no es apto para ser un cazador. Dado que realizar la evaluación significa aceptar el riesgo de muerte, incluso sin mí, significa que tú, incluido Gon, no necesitas enfrentar el riesgo de morir. ¿Muerte? Chen Nuo habló sin expresión alguna. Sin embargo, su círculo aún cubría los alrededores y podía ver fácilmente la situación en la arena aérea. Si Gon era derribado o asesinado porque no podía hacer nada, Chen Nuo tomaría medidas y lo enviaría afuera, pagando completamente la amabilidad de la tía Mito. Si pudiera salir con vida y cambiar los malos hábitos de la virgen, aún podrían ser compañeros de viaje. El tiempo pasó poco a poco. Leorio y Kurapika estaban un poco inquietos, y luego Kiyua también se puso un poco nervioso. Después de todo, se preocupaba cada vez más por Gon. Finalmente. Pasó el último segundo de una hora. Chen Nuo finalmente se levantó y salió del salón sin expresión alguna, y Leorio y otros rápidamente siguieron su ejemplo. Vamos. Leorio gritó y corrió hacia el rink. En la arena. Gon tenía una daga envenenada clavada en su abdomen y cayó en un charco de sangre, mientras el prisionero del hombre demacrado había desaparecido. Se podían ver rasguños sangrientos desde el borde del rink. Parece que ambas partes han estado luchando entre sí durante mucho tiempo. Abrazo, lo siento, hermano Arnold, yo estaba. Gon, que resultó gravemente herido y al borde de la muerte, se disculpó con Chen Nuo con lágrimas en los ojos. Hace justo esa hora, Gon experimentó el momento más oscuro de su vida. El prisionero lo atacó como loco sin importarle todo. Con su excelente herencia de sangre, Gon esquivó al oponente, pero al final resultó herido directamente. Como último recurso, Gon también lanzó una ofensiva. Derrotó al oponente varias veces, pero el prisionero al que Chen Nuo ordenó morir se negó a rendirse y aún resistió desesperadamente. Gon rompió las piernas del oponente con gran dolor, sintiéndose extremadamente atormentado por dentro. El prisionero gravemente herido comenzó a arrepentirse delante de él y quiso suicidarse. Gon se apresuró a detenerlo y luego la daga le atravesó el pecho. El prisionero sonrió y quiso matarlo. Como un lobo con una pierna rota, todavía quiere morder al oponente hasta matarlo. Le clavaron una daga fría en el pecho. Gon finalmente entendió las cuatro palabras El corazón humano es siniestro y finalmente entendió que todo lo que Chen Nuo hizo en el pasado, toda la crueldad de indiferencia hacia el enemigo, fue para protegerse a sí mismo y a sus queridos amigos. Olivitz Gon murió en ese momento. El deseo de sobrevivir hizo que Gon se enojara como un pequeño tigre, mordiendo la tráquea del oponente con la boca y empujándolo fuera del rinc aéreo. Ese momento. El verdadero guerrero Gon se despierta. Pero ahora. Será recibido por la muerte. Gon se sintió extremadamente arrepentido en su corazón, odiándose a sí mismo por no haber entendido esto hasta ahora. Miró a Chen Nuo con ojos llenos de arrepentimiento, disculpa y desgana. Cómelo y bienvenido de nuevo, Gon. Chen Nuo finalmente sonrió y metió en la boca de Gon un manjar de nivel C de huevo cocido cocinado en su mochila. La daga es venenosa. Puedo forzar el veneno para Gon. La expresión de Killua cambió ligeramente y estaba a punto de actuar. No importa, déjamelo a mí. Chen Nuo sacó directamente la daga y el círculo mental se abrió de repente, cubriendo instantáneamente a Gon. Tenía solo dos metros de tamaño, pero se volvió más delicado y perfecto que nunca. Todas las situaciones dentro del cuerpo de Gon aparecieron en la visión de Chen Nuo. Fototerapia. Esta es una habilidad curativa simple desarrollada por el propio Chen Nuo usando Sparkling Fruit. Es similar a la técnica de la luz sagrada del sacerdote y tiene efectos dispersantes y curativos. La existencia del círculo permite que estas luces brillen con precisión en aquellas partes que están infectadas por toxinas y gravemente heridas. Con la bendición de la comida reconstituyente y la fototerapia, las lesiones y toxinas en el cuerpo de Gon se estaban recuperando rápidamente. El efecto terapéutico es asombroso, como un milagro. Killua, Leorio, Kurapika y la prisionera temblorosa en la esquina cercana quedaron atónitos y conmocionados. Prisión de la Torre Trampa. En una habitación secreta. Y Soka estaba luchando contra un hombre que sostenía una espada voladora. El oponente era Suzuki, el instructor al que lesionó la última vez. Estaba buscando específicamente problemas con él por odio y venganza. Es una pena que la espada voladora del oponente sea como una broma a sus ojos. Aparte de la novedad de este método de lanzamiento tipo boomerang al principio, no hay mucho que haga brillar a la gente. Aún no ha terminado. Ja ja ja, arriba, abajo, izquierda, derecha. Las espadas de todas direcciones te cortarán en pedazos. Cae al suelo a pesar del dolor, y simplemente grita y lucha. Suzuki, que tenía una cicatriz en la mejilla, se reía salvajemente mientras controlaba la espada voladora. El mago Isoka tenía una marca de sangre en su hombro, pero no se podía ver ningún movimiento en su rostro y evitó el ataque del oponente sin expresión alguna. ¿Eh? Repentino. Isoka se sobresaltó por un momento. Una espada voladora pasó volando por su mejilla y el flujo de aire salvaje abrió instantáneamente una herida superficial. Pero sus ojos entrecerrados estaban ligeramente entrecerrados hacia la cima de la torre, sin importarle en absoluto Suzuki, quien se reía arrogantemente frente a él. Nian, ¿uno de los candidatos esta vez realmente tiene a Nian? ¿Es él? Una figura apareció en la mente de Isoka, pero sacudió la cabeza inmediatamente. No realista. Nadie puede despertar una mente tan poderosa en una noche, ni siquiera Chen Nuo. Anteriormente en la aeronave, Chen Nuo tuvo el efecto de aislar la telepatía porque estaba en la sala de entrenamiento dedicada del presidente, por lo que ni siquiera Isoka notó la explosiva telepatía de Chen Nuo. Se está volviendo cada vez más emocionante. Esta evaluación. Isoka de repente levantó las comisuras de su boca, revelando un arco extremadamente emocionado, como una serpiente venenosa que había encontrado a su presa. Maldita sea. Estás distraído durante la batalla, eres tan irrespetuoso. Entonces vete al infierno. Suzuki estaba furioso y furioso, y la espada voladora de repente salió a una velocidad aún más rápida. Sil, sil, sil. Reflejada en el suelo, puedes ver que la espada voladora aterrizó con precisión en el cuello y el corazón de Isoka. Pero el rostro de Suzuki mostraba miedo e incredulidad. Suzuki, que había estado entrenando duro durante un año con deseo de venganza, no podía creer que estaba orgulloso de la habilidad suprema de Flying Blade Control y derrotó a muchos maestros con ella. Las dos cuchillas voladoras centrales. De hecho, cayó en manos de Isoka. Ah. Isoka jugó con la espada voladora en su mano extremadamente hábilmente y pronunció una palabra despectiva. La luz del cuchillo brilló. La cabeza de Suzuki voló por los aires. Cerca de la zona de la planta baja. Gon había recobrado el conocimiento, con todas sus heridas curadas. Si no fuera por la ropa hecha jirones todavía manchada de sangre, nadie habría podido decir que Gon había pasado por una lucha de vida o muerte. Frente a él hay un busto de una diosa gigante en postura postrada. A izquierda y derecha hay dos puertas con una cruz roja y una roja. Es hora de volver a elegir una de las dos opciones de felicidad. ¿Qué camino quieres elegir? El camino original con capacidad para cinco personas pero es un viaje difícil. Y el otro es un atajo que solo pueden usar tres personas y es simple y fácil de caminar. Por cierto, no importa cómo tomes el camino difícil, todavía te llevará 80 horas completar todo el viaje, pero el atajo fácil y sencillo solo tarda tres minutos en llegar a la salida. Si eliges, dos personas deben ser encadenadas. La voz previamente grabada sonó frente a la puerta, informando a Chen Nuo y a otros sobre las reglas del juego aquí. El tiempo que nos queda es de 68 horas. Es imposible tomar el difícil camino original. Esto significa que solo tres personas pueden pasar esta evaluación. Kurapika analizó con calma. ¡Maldita sea! ¿No está claro que queremos que nuestro equipo pelee entre ellos? Incluso prepararon varias armas especialmente. Estos tipos son realmente abominables. Leorio apretó los dientes con ira. Puedo rendirme. Kiyua de repente se acercó con las manos en los bolsillos y dijo con calma. No planeo obtener la llamada licencia de cazador. Solo estoy interesado en venir aquí para divertirme. Siempre que el hermano Chen Nuo pueda aprobarla, eso es todo. En este momento, Kiyua se ha transformado en el pequeño fanático de Chen Nuo. Como genio de la familia Zoldik, naturalmente no necesita preocuparse por la llamada licencia Hunter. Yo también. Leorio quedó atónito por un momento y luego estuvo a punto de hablar. Su propósito al obtener la licencia era disfrutar de mejores beneficios y ganar más dinero, pero después de conocer a Chen Nuo, este tipo también se convirtió en un fan acérrimo. Pero fue interrumpido antes de que terminara de hablar. Me rindo. Hermano Arnold, estoy muy feliz de estar aquí. Mientras puedas obtener la licencia de cazador, estaré satisfecho. De todos modos, puedo realizar la evaluación nuevamente el próximo año con Kiyua, ¿verdad? Kiyua. Gon sonrió después de recuperarse, sus ojos más decididos que antes. Bueno, Gon tiene razón, hermano Chen Nuo. Kiyua se sobresaltó por un momento y luego asintió. Kurapika apretó los puños y se mordió el labio en silencio, porque tenía una razón por la que no podía rendirse. Incluso si se enfrentara a Chen Nuo o a cualquiera, tenía que obtener una licencia de cazador. Soporta el odio de toda la tribu. Chen Nuo miró a los compañeros frente a él. En tan solo unos días de llevarse bien, todos habían formado una profunda amistad. ¿En cuanto a renunciar a dos personas? Olvídalo, Gon y los demás no cavaron a través de la pared en la obra original. Entonces. Abrazo, lo siento, tos, tos, tos. Algo andaba mal con las reglas del juego hace un momento y han sido declaradas inválidas. De repente. La diosa del gusto gigante de medio cuerpo que había estado en silencio volvió a hablar, pero esta vez fue el examinador Li Bo quien parecía nervioso. Chen Nuo y otros miraron hacia arriba. Como segundo equipo en pasar la evaluación de duelo, de acuerdo con las reglas de esta evaluación, los primeros tres equipos tienen la opción de quedar exentos del tercer nivel, así que felicidades a todos por pasar. Por favor, tomen el pasaje de la izquierda. Todos. La voz de Li Bo incluso tenía un toque de adoración. Guau. ¿En serio? ¿Existe tal regla? Genial. Jefe, todos podemos pasar así. Eso es genial. No quiero despedirme del hermano Chen Nuo aquí mismo. Eh, parece que fue una falsa alarma. Al escuchar esto, Gon y los demás vitorearon con entusiasmo, y los puños cerrados de Kurapika se abrieron lentamente. Chen Nuo miró el gusto de la diosa con una mirada extraña. En la memoria, ¿cuándo tuviste este derecho de paso? Sin embargo, no tenían motivos para negarse y el grupo de personas entró directamente al pasaje privilegiado. Sala de vigilancia de la Torre Trampa. Chen Nuo miró fijamente al examinador Li Bo, quien casi se estremeció y se deslizó de su silla, con sudor frío goteando por su frente. Los varios escoltas de prueba a mi lado tenían expresiones complicadas y aterradoras. Ese señor, las normas de evaluación no dicen que los tres primeros posean. Dijo una persona temblando. Idiota. ¿Dejaste que ese monstruo se preocupara por nosotros? ¿Y luego nos golpeaste la cabeza? Maldita sea. ¿Quieres matarme? Li Bo de repente empezó a maldecir. Hace una hora, quedó impactado por la escena en la que Chen Nuo destruyó la arena aérea. Este nivel de poder destructivo es equivalente a una torreta humanoide andante. Nunca se atrevería a ofender a Chen Nuo por esto. Una vez que este tipo le guarde rencor, incluso en esta prisión, ese pervertido podría matarlo. Li Bo nunca pensaría que su cabeza era más dura que un ladrillo. ¿En cuanto a cuántos problemas causaría si este tipo monstruoso fuera liberado? Mientras pases de tu casa, ¿a quién le importa la inundación? Ahora deseaba que la estrella del desastre abandonara la torre trampa lo antes posible, para que su corazón ya no se volviera insoportable. Y el mago pervertido Hisoka que realmente mató a Suzuki, el último examinador. Ese bastardo es en realidad más rápido que el equipo de Chen Nuo y definitivamente es un flagelo. Mientras se deshaga de estos flagelos, podrá sentarse y relajarse en la torre trampa como el emperador local. Un grupo de cinco personas atravesó el largo pasillo y finalmente vio la luz más adelante. Eh, finalmente salió. Finalmente pasamos. Hermano Arnold. Ja 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 ja, deberíamos ser los más rápidos, ¿verdad? Eh. La risa de Leorio se detuvo de repente, y de repente notó que había una persona parada en la plataforma vacía frente a él con los brazos cruzados y sin nada que hacer. Los ojos entrecerrados y fríos como una serpiente venenosa escaneaban a todos y luego cayeron sobre Chen Nuo. Nos volvimos a encontrar. Realmente estamos destinados a conocerlos, hermanitos. La comisura de la boca de Isoca levantó una pizca de emoción y sus ojos brillaron. La velocidad a la que Chen Nuo y otros superaron el nivel fue un poco inesperada y ni siquiera parecían haber gastado energía física. Es digno de ser la semilla de nivel Dios que eligió. Es ese tipo peligroso. Jefe. Leorio rápidamente se retiró hacia Chen Nuo con la cara seria, mirando a Isoca con cierta hostilidad. Gon, Kiyua y Kurapika también parecían cautelosos. ¿Eh? Nada mal, nada mal, no. 665, los ojos de mi hermano pequeño han cambiado mucho. No esperaba que pudiera progresar tanto en tan solo unos días. Es realmente impresionante. Isoca de repente notó una expresión de sorpresa en el rostro de Gon. Antes de esto, Gon también era uno de sus semillas de segundo nivel, inferior a Chen Nuo, y era considerado una semilla débil de primer nivel. Pero ahora, desde los ojos de Gon, se sentía como si fuera una persona diferente. Este sentimiento. Es simplemente una transformación después de vivir una crisis de vida o muerte. Veo. Isoca miró fijamente la ropa que todavía tenía manchas de sangre y agujeros en el pecho de Gon. Obviamente había sufrido heridas fatales, pero ahora estaba vivo y coleando frente a él. ¿Es la propia resistencia de este tipo? Aún no pudo evitar mirar a Chen Nuo, un niño que lo hacía cada vez más curioso, incluso un poco impredecible pero con muchas ganas de hacerlo. Chen Nuo ignoró a Isoca. Sin embargo, su círculo oculto fácilmente permaneció dentro de un alcance de 100 metros, cubriendo a Isoca. Además, Chen Nuo descubrió que incluso si usó un círculo oculto para acercarse a Isoca y verificó deliberadamente la situación del chico, la otra parte no notó nada. Una ligera sensación de decepción. En mi vida anterior, pensaba que Isoca era una persona relativamente de primer nivel. Pero ahora parece que ni siquiera se le puede llamar su oponente oficial. Quizás el único que puede competir con Chen Nuo es el rey hormiga quimera, que debe ser al menos el tercer nivel de guardia, o el nivel de líder de grupo, o el nivel de presidente. Por lo tanto, Chen Nuo sintió que no importaba si Isoca era provocativo o irrespetuoso. Porque a la gente no le importa lo que las hormigas piensen de ellas cuando caminan, ¿verdad? De hecho, esto no se debe a que Isoca no sea fuerte. Son los 231 atributos mentales exagerados de Chen Nuo, que están docenas de veces más allá de los límites humanos. Junto con la versión plus del bono Shining Fruit, estas cosas no pueden ser superadas por el trabajo duro y el talento. Nivel mortal Isoca. Frente a Chen Nuo, no es muy diferente de una hormiga. Otros candidatos también llegaron al pie de la torre trampa uno tras otro. Sin embargo, hubo muchas menos personas que pasaron este nivel, y algunos de ellos incluso sufrieron heridas graves e inmediatamente anunciaron su abandono. Nedleman, Ninjanzo, Snakefluteman, Beepleigel, etc. Todos estos buenos jugadores llegaron en función de sus habilidades. Felicitaciones a todos por aprobar la evaluación de Traptower. Luego solo queda la cuarta y última prueba. Soy el examinador adjunto Urigta cargo de la cuarta prueba. El señor Livo, el examinador, tiene algo que hacer y no puede venir. Presidir. Un hombre musculoso con un corte al rape apareció frente a todos, pero su voz temblaba anormalmente, especialmente cuando miró en dirección a Chen Nuo, con los ojos desviados instintivamente. El lugar para la cuarta evaluación es la isla de las gafas frente a la torre trampa. Debe su nombre a su forma porque parece vasos, pero también se sabe que equivale a dos islas conectadas entre sí. Las reglas son muy simples. La matrícula del propio jugador vale 3 puntos, la matrícula extraída para la caza designada vale 3 puntos y cualquier otra matrícula vale 1 punto. Siempre que acumule 6 puntos, podrá obtener un pase. Ya son menos de 30 concursantes los que han llegado hasta aquí, y el siguiente paso es la feliz lotería. Entonces comencemos a dibujar matrículas basándonos en la facilidad con la que todos llegaron aquí, señor Isoka, señor Chen Nuo, jeje. El examinador, un hombre con el pelo rapado, mostró una sonrisa halagadora y sus piernas temblaban incontrolablemente, esta evaluación originalmente requería que el examinador Libo viniera y la presidiera, pero debido a que presenció el horrible ataque de Chen Nuo, al tipo le preocupaba que la otra parte se ofendiera con él, por lo que hizo arreglos para que su adjunto viniera. Es Isoka. Me pregunto a quién dibujará. Ojalá no sea uno de nosotros. Maldita sea. Están dibujados en orden. ¿No significa eso que solo podemos recoger lo que queda? Eso no es necesariamente algo malo. Me temo que el equipo segundo clasificado también está en problemas. Solo una persona del equipo infantil número 666 falló. La multitud hablaba mucho y todos miraban al frente. Vaya. Isoka sacó su matrícula y de repente levantó la comisura de su boca para mirar a los muchos jugadores en el campo. Cualquiera que fuera atrapado por su mirada de repente sintió una sensación fría y peligrosa. Este tipo es un bastardo que mató gente sin escrúpulos en la ronda preliminar. Es nuestro turno. Hermano Chen Nuo. Gon estaba un poco nervioso y deseando que llegara. Chen Nuo fue el primero, seguido por Gon, Kiyua, Leorio y Kurapika. Los cinco obtuvieron las matrículas que necesitaban. Entonces, corte el papel de la matrícula. Este número es su presa. Cuando saque la tarjeta, quedará registrado en la memoria de la caja. Esta vez el robo de la matrícula no se limita a ningún medio. Todos los resultados se basarán en la última matrícula obtenida. Solo reconocemos la matrícula y no a la persona. Está bien, por favor todos aborden el barco. Tardarán dos horas en llegar a la isla Glases. Durante este periodo, no se permiten peleas, de lo contrario se les considerará eliminados. Bueno, les deseo a todos buena suerte. El examinador musculoso anunció el inicio del juego. Muchos jugadores abordaron el crucero que vino a recogerlos. Una guapa guía turística en el crucero presentaba con entusiasmo las precauciones de evaluación, pero todos los concursantes presentes parecían pensativos y la ignoraban. Además, la mayoría de los jugadores presentes les quitaron las matrículas y las escondieron, como si les preocupara ser expuestos como presas. E incluso si están en el mismo equipo, se miran con una capa extra de vigilancia. Después de todo, nadie sabe si la tarjeta de presa que obtuvo la otra parte son ellos mismos. ¿Cuál es el número de la tarjeta de presa que tienes? La mía es la número 103. No sé quién es. Gon abrió este tema pesado. ¿Está realmente bien decirlo directamente? Este tipo Gon. Leorio lo fulminó con la mirada. 199, no sé quién es. Kiyua se metió las manos en los bolsillos y se encogió de hombros. Bueno, ya que todos ustedes lo sacaron, no esconderé más el mío, jeje. Leorio de repente se rió y sacó la matrícula. 16. ¿Este? Este número me resulta familiar, estompa. Ese tipo gordo al que le gusta engañar a los recién llegados. Debería ser un oponente más fácil de tratar. Dijo Gon emocionado. Por supuesto, siempre he tenido suerte. No esperaba que ese tipo, tompa, estuviera en el cuarto juego, pero definitivamente está al final del campo eléctrico. Leorio estaba un poco orgulloso. ¿Y tú? Kurapika. Y. Kurapika se quedó un poco en silencio, miró a todos y finalmente lentamente sacó la tarjeta de presa. N-44. ¿Cuarenta y cuatro? ¿Quién tiene cuarenta y cuatro? Gon estaba confundido. Y Soka. Dijo Kurapika en silencio. Bien. De repente la atmósfera quedó un poco estancada. Kurapika es realmente mala. De hecho, eligió al oponente más difícil del campo. Solo puede deberse a la mala suerte. Hermano Anuo, ¿cuántas son tus presas? Gon se volvió aún más curioso. No solo él, sino varias personas que originalmente estaban preparadas para consolar a Kurapika también lo miraron, con los ojos llenos de anticipación y nerviosismo. El equipo de Chen Nuo es bastante llamativo en el barco porque todos tienen su matrícula colgada. Al principio eran solo Chen Nuo y Kiyua, pero luego Gon pensó que era una señal de coraje y lo sacó, y luego Leorio y Kurapika también lo sacaron valientemente. Oh. No lo he leído todavía. Chen Nuo sonrió levemente y sacó la tarjeta sin quitar la pegatina. De hecho, no le importaba cuál fuera el número, definitivamente pasaría a la prueba de todos modos. Sin embargo, la presa de Gon y otros lo sorprendió un poco. En su impresión, la presa de Gon debería ser y Soka no. 44, y la presa de Kiyua y otros también quedó completamente perturbada. Bueno, ese podría ser el efecto mariposa. Bajo las miradas nerviosas de varias personas, Chen Nuo arrancó la pegatina. Un número claro apareció a la vista de todos. 664. 664 Kurapika. 664. Un número extremadamente deslumbrante. Fue como un cuchillo que atravesó el pecho de todos al instante. Kurapika palideció por un momento, como si le hubieran quitado las fuerzas. Inmediatamente mostró una mirada decisiva y apretó el palo de madera detrás de ella, tomando la iniciativa de distanciarse de Chen Nuo. Lo siento, jefe Chen Nuo, yo, no puedo dejar que me quite la matrícula. Incluso si muero, pasaré esta prueba. El tono de Kurapika era decisivo, lleno de dolor y desgana. Él entiende. Ahora no soy rival para Chen Nuo. El oponente definitivamente puede matarme en tres respiraciones. En esta evaluación perdí injustamente por mala suerte. Hermano Anuo, Kurapika. Gon y los demás no pudieron evitar mostrar un dilema. Llevarse bien estos días ha hecho que todos se consideren parte del grupo. Este tipo de asesinato aleatorio entre ellos es realmente repugnante. ¿En qué estás pensando? Kurapika. La voz de Chen Nuo de repente hizo que todos volvieran a la realidad. ¿Eh? Kurapika miró a Chen Nuo en estado de shock. Solo somos cinco aquí. Cada uno necesita obtener tres puntos. Si obtenemos suficientes, solo podremos obtener 15 matrículas como máximo. Habrá unas 30 personas en esta evaluación y todos podemos aprobar. Chen Nuo explicó. Kurapika. Punto punto punto. Gonquilua Leorio. Punto punto punto. Este algoritmo, realmente no tiene ningún problema. Pero, pero jefe, mi matrícula vale tres puntos como presa, Kurapika no podía entender. ¿No podemos simplemente cazar tres más? Está bien, voy a tomar una siesta al sol. Estoy un poco cansado. Chen Nuo bostezó y caminó directamente hacia la cubierta más soleada en la parte delantera del crucero con la deslumbrante matrícula 666 frente a él, y luego se tumbó en la tumbona sin escrúpulos, bañándose bajo el suave sol. Timbre. Te bañas bajo el sol, tu fuerza física y tu espíritu se recuperan, y tus atributos mejoran ligeramente. Timbre. Una serie de indicaciones del sistema sonaron en mi mente. No sé cuánto tiempo ha pasado. La voz del guía turístico que lo acompañaba despertó a Chen Nuo de su sueño. Todos, hemos llegado a la isla de las gafas. A continuación, comiencen con la persona que tenga el menor tiempo para superar el tercer nivel. Desembarquen en orden. Nuestro método de desembarcar es esperar dos minutos después de que la ola anterior de personas haya desembarcado antes de que la siguiente ola pueda continuar, así que pídale a la primera persona que desembarque primero. La primera persona en desembarcar fue el mago Noo. 44. Este tipo también colgó su matrícula en su pecho y desembarcó directamente del barco a la vista de todos. Pasaron dos minutos hasta que la espalda de Isoka desapareció en el denso bosque que tenía delante. El guía turístico informó a Chen Nuo y a otros que podían desembarcar. Es nuestro turno, jefe. Leorio recordó emocionado. Chen Nuo sostuvo su cabeza entre sus manos y salió lenta y tranquilamente, seguido por Killua, Don, Kurapika y Leorio. Estos tipos son tan arrogantes que ni siquiera cubren sus matrículas. SHH, baja la voz. No es bueno que te escuchen. No te atreverías a hacer esto sin ninguna fuerza. Me temo que tienen algún arma secreta. Me temo que es solo suerte, ¿de acuerdo? ¿De qué pueden tener que preocuparse un grupo de mocosos? Jeje. Mirando las espaldas de Chen Nuo y otros, muchos jugadores detrás de ellos estaban hablando. Hermano Arnold, ¿a dónde vamos ahora? Don, que lo seguía, le dio unas palmaditas a la molesta abeja a su lado, luego lo alcanzó y preguntó con curiosidad. Esto es, Killua, Leorio, ustedes son responsables de proteger el lado este, Kurapika, Don, ustedes son responsables del lado este. Chen Nuo ordenó a varias personas. Jefe. Nosotros. Los ojos de Leorio se abrieron y miró a Chen Nuo con incredulidad, como si no entendiera bien este arreglo. Pero la expresión de Kurapika cambió repentinamente cuando se dio cuenta de algo. Podría ser que, jefe Chen Nuo, está planeando. Me vino a la mente un pensamiento increíble. ¿De ninguna manera? Hermano Chen Nuo, sería muy peligroso hacer esto. Killua frunció levemente el ceño, preocupado. Como talentoso heredero de la principal familia de asesinos Zoldik, Killua es extremadamente talentoso y su poder de combate ahora supera al de la mayoría de los jugadores. Pero ni siquiera él se atrevería a hacer algo parecido a lo que Chen Nuo está haciendo para despertar la indignación pública. Killua, hermano mayor. Gon todavía estaba confundido y Leorio no pensó en eso en absoluto, su expresión estaba en blanco. Killua estaba a punto de hablar cuando vio que Chen Nuo de repente sonrió, se dio la vuelta y caminó lentamente hacia el lugar donde aterrizó antes, sonriendo y murmurando. Oh, alguien viene, jaja. Las expresiones de Gon, Leorio, Killua y Kurapika son muy emocionantes. Finalmente se dieron cuenta de lo que Chen Nuo planeaba hacer. Robo. Este tipo planea hacer algo escandaloso y secuestrar a todos los jugadores aquí. Tiene que estar loco. El lugar de atraque de los buques de la asociación. Qué idiota. De hecho, elegiste dejarme aterrizar en la isla primero. Sufrirás cuando coloque la trampa, jeje. El concursante número 53, que llevaba un sombrero de tela rojo y un largo lazo, mostró una sonrisa orgullosa. El hombre aguja que originalmente estaba frente a él en realidad eligió ir detrás, dejando que el que estaba detrás de él aterrizara primero en la isla. ¿No es esto un problema con la cabeza de Duoduo? El jugador que esté familiarizado primero con el entorno definitivamente tendrá una ventaja geográfica, y en lo que es más competente es en tiro con arco y trampas. Ese tipo nunca debió haber sufrido por un ter, así que tuvo que darle una lección. Bakuru pensó con orgullo en su corazón y, sin saberlo, ya había entrado en el denso bosque que tenía delante. La sonrisa en su rostro de repente se congeló y no pudo evitar detenerse. Había una mirada solemne en sus ojos y sus dedos instintivamente sostuvieron el largo arco. Adelante. Una figura extraña estaba allí, aparentemente esperando que él se acercara. Es ese número 666. Eres realmente arrogante. Pones tu nombre en tu pecho. ¿Tienes miedo de no morir lo suficientemente rápido? De hecho, ¿te atreves a bloquear el camino hasta aquí? ¿Será que quieres ofender a todos los jugadores? El corazón de Bakuer se hundió, pero dijo en voz alta. ¿Ese tipo frente a ti, estás esperando a alguien? No te conozco, así que será mejor que desaparezcas frente a mí rápidamente. Aunque no sé cuál es el plan de la otra parte, cuando pienso en que Chen Nuo tendrá un equipo completo cuando se vaya, lo más probable es que me tope con el equipo de la otra parte y definitivamente estaré en desventaja. Las palabras simplemente cayeron. Bakuer sintió que se le iluminaban los ojos. Chen Nuo, que originalmente estaba a más de 10 metros de distancia, apareció frente a él como si se teletransportara, sin siquiera causar revuelo. Los ojos de Baku se abrieron de repente cuando vio un fantasma en su rostro. Como tirador profesional, de lo que estaba más orgulloso era de su vista, pero justo ahora ni siquiera podía ver un fantasma. Deja tu matrícula y podrás irte. Chen Nuo habló con calma. Ni se te ocurra pensar en eso. Bakuer de repente se sintió un poco avergonzado y rápidamente se distanció, tensando su arco y disparando flechas con habilidad. Sil, sil, sil. La flecha casi pasó volando junto a Chen Nuo. Debo decir que Bakuer todavía tiene algunas habilidades en tiro con arco. Gon y Kurapika, quienes eran responsables de bloquear el ataque no muy lejos, se sorprendieron al ver esta escena. El jefe Chen Nuo, de hecho hizo lo que querían hacer pero no se atrevieron a hacer. Maldita sea. ¿Este tipo tiene, suerte o algo así? ¿Cómo es posible que ninguna de mis flechas haya dado en el blanco? Bakuer ya dudaba de la vida. Estaba orgulloso de sus habilidades con el tiro con arco, pero ahora en realidad no tenía ninguna habilidad. Todos eran maestros en los golpes. Demasiado lento, no hay mucha diferencia entre tus flechas y los caracoles. La voz de Chen Nuo sonó detrás de él. Bakugo se dio vuelta y disparó la flecha sin siquiera mirar. ¡Uh! El sonido veloz de las flechas atravesando el aire. El rostro de Bakugo finalmente mostró una sonrisa emocionada. Tú pierdes. Sus ojos brillaron. La flecha alcanzó a Chen Nuo detrás de él. Equivocado. La expresión de Bakuer fue como un cambio de rostro en una ópera de Sichuan. Se sorprendió al ver que la flecha que originalmente golpeó a Chen Nuo cayó de una manera que no se ajustaba a la trayectoria de la gravedad. En otras palabras, los dos dedos de Chen Nuo lo pellizcaron, lo alejaron del pecho del oponente y luego lo dejaron caer al suelo. ¿Estás, estás bromeando? ¿Este tipo, realmente atrapó la flecha con los dedos? Imposible. Absolutamente imposible. Esto es simplemente imposible de hacer para los humanos. Debe ser una ilusión. Debe ser una ilusión. Absolutamente imposible. Bakuer se consoló con un poco de pánico y pánico. Ve allí y descansa primero. Pero la voz diabólica de Chen Nuo sonó frente a él. La otra parte apareció frente a él como un fantasma, un dolor severo surgió de su abdomen y el paisaje frente a él rápidamente se puso patas arriba y se oscureció. Estallido. A los ojos de Killua y otros desde la distancia. Chen Nuo expulsó a Bakuer como si fuera un saco de arena y aterrizó pesadamente en el denso bosque a cien metros de distancia. Se desmayó en el acto. La matrícula de Bakuer voló alto en el aire y aterrizó en las manos de Chen Nuo. Patadas tan brillantes como la luz. Misericoriosa patada a la velocidad de la luz. Un punto más. Chen Nuo miró la matrícula de Bakuer que tenía en la mano y sonrió. Gon y Killua miraron esta escena con ojos salvajes. Jefe, qué feroz. Leorio solo tenía admiración en sus ojos. Qué velocidad tan asombrosa. No es una pelea de la misma magnitud en absoluto. ¿Es esta la verdadera fuerza del jefe? Kurapika no pudo evitar sostener su tarjeta con fuerza. Si se hubiera enfrentado a Chen Nuo, no tendría ninguna esperanza de victoria. Simplemente esta velocidad, me temo que ni siquiera Hisoka puede compararse con ella. Killua murmuró en su corazón, sus ojos se llenaron de sorpresa. Los jugadores que han llegado hasta aquí son sin duda los mejores entre los mejores. Incluyendo a este Bakuer, ni siquiera el propio Killua sería capaz de lidiar con eso tan fácilmente. Pero aquí en Chen Nuo, no hay ninguna dificultad. La brecha entre los dos lados, la diferencia entre las nupes y el barro. En este momento, a bordo del barco de la isla, fue el turno del siguiente concursante, Ninja Anzo, de irse. El hombre mecánico con el cuerpo cubierto con una armadura se quedó quieto con una expresión rígida y una sonrisa. Anzo bostezó, con una sonrisa de confianza en su rostro. ¿Finalmente es mi turno? Esta posición todavía es bastante buena, no muy atrás. Jeje, daré el primer paso. No mucho después de que se fuera. Varias abejas del tamaño de un dedo volaron entre la multitud. Entre ellos, una chica con un sombrero redondo y largo cabello verde de repente mostró una expresión de miedo. Eso eso. Disculpe. La chica posi se armó de valor y se puso de pie. Inmediatamente, todos los demás jugadores presentes la miraron, llenos de vigilancia y vigilancia. Por favor, di. Como si finalmente hubiera encontrado un cliente dispuesto a hablar, la guía turística sonrió con una paciencia inusual. Entonces, eso, de acuerdo con las reglas del cuarto juego, ¿pueden otros jugadores cazar directamente a los jugadores post posicionados en el punto de aterrizaje? Solicito iniciar sesión en otros lugares. Pensi dijo con voz temblorosa. Según la información que le dio B, en realidad había un tipo cazando a otros concursantes en el punto de aterrizaje anterior. Ja 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 ja. ¿De qué está hablando este niño? ¿Es cierto que las mujeres tienen el pelo largo y pocos conocimientos? Realmente quiero que otros me persigan. Tienes mucho coraje para venir aquí a tomar el examen de cazador, así que apúrate y vete a casa y bebe leche ahora. Niña, no tengas miedo, yo te protegeré, jejejeje. Las palabras de Pensi inmediatamente hicieron que los jugadores que esperaban en la escena se echaran a reír. Como personas que han llegado hasta aquí, cada uno de ellos se jacta de sus habilidades únicas, por lo que, naturalmente, no están dispuestos a quedarse atrás de los demás. Pero si alguien se atreve a bloquear la puerta y a saltar, no es diferente a burlarse del agua del manantial. No es este un anciano que se ahorca porque cree que tiene una larga vida. El rostro de Pensi de repente se volvió extremadamente feo. Sus abejas nunca mentirán. El bocuer que acaba de bajarse del barco definitivamente ha quedado co, muerto o desmayado. Esto también puede explicar por qué el hombre de la aguja que claramente ocupaba un lugar alto no bajó del barco. No pudo evitar mirar al hombre de la aguja, pero para su sorpresa, este tipo extraño la estaba mirando con el cuello rígido torcido y sus movimientos de zombie la asustaron tanto que se puso pálida en el acto. Basado en la situación actual, incluso si se reinicia el movimiento del barco, no podrá moverse muy lejos en dos minutos. Puede ser difícil aterrizar desde otro punto de aterrizaje. Pero si estás preocupado, puedes optar por iniciar sesión con una clasificación más baja. El guía turístico explicó pacientemente. Elijo quedarme atrás. Dijo Pensi de inmediato, lo que inmediatamente hizo reír a varios jugadores a su lado. Han transcurrido dos minutos, el siguiente jugador es el número 191. El cronómetro que tenía en la mano sonó y el guía turístico gritó en voz alta. N-191, artista marcial Valdero. Resopló suavemente y miró a Pensi por el rabillo del ojo, mostrando un rastro de desdén. Independientemente del coraje o la fuerza, creía que esta chica no estaba calificada para obtener una licencia de cazador. Pero su reserva como artista marcial le impide hacer comentarios sobre la elección del oponente. Valderao desembarcó lentamente del barco. Su comportamiento tranquilo y calmado hizo que todos los jugadores lo marcaran en secreto como un oponente peligroso y desconfiaran de él en secreto. En el denso bosque, no lejos del punto de aterrizaje. ¿Por qué el hermano Arnold dejó ir a Anzo? Gon le preguntó a Kurapika en voz baja quién estaba al acecho. Kurapika miró a Gon con una mirada sorprendida. Este, este tipo Gon ha cambiado completamente desde antes. En el pasado, se podría decir que era amable y de buen corazón, pero ahora tomó la iniciativa de preguntarle a Chen Nuo por qué dejó ir al ninja calvo. Tal vez, ese tipo hizo una barbacoa con nosotros, así que es medio amigo. Kurapika le dio su suposición. Valderao caminó hacia el denso bosque, pero después de entrar, sintió que algo andaba muy mal. Las huellas de los árboles rotos después de la feroz batalla que se avecinaba eran impactantes. Todavía queda un rastro de aliento de lucha residual. Aquí, ha habido una batalla. Pero la batalla terminó en muy poco tiempo. Es ese tipo. Valderao, que hizo un gesto de sorpresa y buscó en los alrededores, se sobresaltó cuando de repente vio a Bakuer tirado inconsciente en el suelo no muy lejos. El arco y la flecha del tendón de res que llevaba se habían roto por la enorme fuerza y todavía había una expresión de horror en su rostro. Número 53. Valderao lo había notado cuando estaba entre la multitud. Era un muy buen arquero. Según su estimación, al menos podría clasificarse en el nivel medio-alto. ¿De verdad terminó aquí? Entonces, ¿la persona antes de que Kuer fuera expuesta? ¿Isoca? ¿O, ese extraño equipo liderado por el arrogante niño 666? ¿O ese niño? ¿Cuál es tu matrícula? De repente, una voz inquisitiva extremadamente ordinaria sonó junto a Bodero. Este sentimiento es como preguntar, ¿has comido? No había ninguna intención asesina en absoluto, e incluso había una pizca de bondad. Pero ese es el sonido. Jim Baudro de repente saltó como si estuviera electrocutado, mirando con horror la figura que de repente apareció junto a él. Num. 666 Chen Nguo. El pelinegro con las manos en los bolsillos y una expresión incluso perezosa esperaba su respuesta con expresión tranquila. Este niño. ¿Cuándo vino aquí? ¿Por qué no hizo ningún sonido? Bodero estaba extremadamente horrorizado. Como artista marcial que ha estado inmerso en las artes marciales durante décadas, sus 5 sentidos y sus 6 sentidos son mucho más fuertes que los de la gente común. Si la persona promedio tiene 10 años, Valdreau tiene al menos 17 o 18 años. Porque lo que mejor se le da es el karate de combate cuerpo a cuerpo, y lo más importante en esto es la percepción y la reacción, especialmente en el primer momento de la pelea, dará una fuerte intuición. Pero hoy. Chen Nguo ya se había movido a su lado, pero ni siquiera reaccionó. Si la otra parte no pregunta, sino que ataca. Me temo que Valdero no podrá encontrarlo hasta que la daga le atraviese el corazón. Tan raro. Este tipo, no tiene idea de cómo llegó aquí. Valdro que se enorgullece de ser un absoluto experto en la clase alta. Al menos en esta evaluación, definitivamente estará clasificado entre los 5 mejores maestros. ¿Qué quiero preguntarte? Si estás dispuesto a entregarme tu matrícula, puedo dejarte ir. Chen Nguo frunció levemente el ceño. Ni Baocuern ni Bodero tenían enemistad con él, por lo que no podía cometer asesinato ni estafa. ¿Lo derrotaste? Pero Bodero señaló a Baocuern en la distancia y dijo con voz profunda. Que así sea. Chen Nguo se encogió de hombros. Si quieres obtener mi matrícula, entonces derrótame. Mis artes marciales no deben detenerse aquí. Bodero respiró hondo, sus ojos brillaron y su vigilancia se elevó al más alto nivel. Él miró a Chen Nguo con los ojos fijos en él, adivinando la posición inicial de Chen Nguo a partir de la forma y la postura del cuerpo del oponente, e incluso simuló varias escenas de los dos lados peleando de frente docenas de veces en su mente. Estallido. Hubo un sonido ahogado. Un cuchillo de mano golpeó con precisión la nuca de Bodero. Su boca se abrió de repente, su expresión quedó atónita y su cuerpo cayó al suelo incontrolablemente. Bodero de artes marciales. Fracaso. La placa no. 191 cayó en manos de Chen Nguo. El segundo. Chen Nguo sonrió levemente y aceptó la matrícula. El tiempo pasa poco a poco. Media hora después. Muchos jugadores han caído a los pies de Chen Nguo y las cartas numéricas en su mano han llegado a 9. Eso es increíble. Ya tenemos 9 matrículas. Es una lástima que no tengamos la matrícula que necesitamos buscar, de lo contrario nos ahorraríamos muchos problemas. Como se esperaba del jefe, la brecha entre estos muchachos es enorme. A este ritmo podemos conseguir suficientes puntos en menos de una semana o incluso una hora. Don, Leorio y los demás quedaron gratamente sorprendidos. Las recompensas de este tipo de abuso son tan sorprendentes que no se necesita suerte ni energía para encontrar otros jugadores. La premisa es, la persona que bloquea la puerta puede resolver al oponente en 2 minutos. De lo contrario, se enfrentará al ataque conjunto de muchos jugadores. Pero desafortunadamente, el monstruo Chen Nguo simplemente cumple con esta condición. Hasta ahora, nadie ha podido sobrevivir ni un minuto en sus manos, ya sea escondido o en enfrentamiento directo. Frente a Chen Nguo, que tiene un círculo súper grande, es como tener la perspectiva de Dios en todo el mapa y no hay forma de ocultar nada. Jeje, no es difícil sumar 6 puntos siempre que trabajemos juntos. Así es, estos novatos ahora tienen mucho más retraso mental que la última generación. Son como estudiantes de primaria. La conversación sonó desde la distancia. Se juntan dos figuras. De repente, su conversación y risas se detuvieron abruptamente y miraron la situación frente a ellos en un silencio atónito. Un gran grupo de jugadores fue derribado y un chico de cabello negro que jugaba con su tarjeta numérica se paró en el medio. ¿Cuál es la situación? El hombre flaco con un mono al hombro se sorprendió. Es él. Ese tipo, concursante no. 666 Chen Nguo, ¿todas estas personas fueron derrotadas por él? Imposible. También está el maestro de artes marciales Baldro, que es muy poderoso. ¿Es una trampa? Debemos tener cuidado. La expresión de Tompa cambió ligeramente y rápidamente retrocedió dos pasos. Jefe. Ese tipo es mi objetivo de caza. Jejeje. Leorio saltó emocionado, estaba esperando un gran problema. Con Chen Nguo aquí para controlar la situación, estaba lleno de confianza. Oh, ¿te dejas resolverlo tú mismo? Chen Nguo inclinó la cabeza y dijo. Jeje, por supuesto. No puedes molestar al jefe con todo. Será bueno si tienes al jefe para ayudarte. Leorio se arremandó y estaba lleno de espíritu de lucha. Parece que estoy aquí para causarte problemas, Tompa, así que me iré primero. Todos, no quiero perturbar vuestros buenos negocios. El hombre que caminaba mono se sorprendió por un momento, luego sonrió y le dijo a Chen Nguo, se dio la vuelta y estaba a punto de irse, pero su mono estaba un paso adelante y se fue rápidamente con la matrícula de Tompa en la boca. Ya me quitaron la matrícula, así que es inútil que me atrapes. En lugar de perder el tiempo conmigo. Tompa sonrió con orgullo. Este hombre mono ya había realizado el examen varias veces como él, y las dos partes tenían un entendimiento tácito de cooperación. También acordó que si tiene problemas, huirá primero con su matrícula. Mientras la matrícula no esté en su mano, lo más probable es que la otra parte no vuelva a causarle problemas. Pero el hombre que caminaba con los monos no estuvo contento durante dos segundos. Solo escuchó el sonido del hilo de pescar siendo arrastrado rápidamente por el aire. Lo atrapé. Solo los extraños chirridos de los monos se escuchaban desde lo más profundo de la jungla. Gon salió cargando al mono caído y la matrícula de Tompa cayó en su mano. Este bastardo. Suelta a mi pequeño uy uy. El caminante de monos estaba un poco enojado y estaba a punto de atacar a Gon. Leorio a un lado rápidamente fue a ayudar. Pero nunca pensé que este tipo se daría la vuelta y huiría, sin querer a su pequeño mono en absoluto. Jeje, todavía eres demasiado joven para pelear conmigo. Tarde o temprano tendrás que pagar esta deuda. Estallido. El mono caminante, que giró la cabeza y sonrió ferozmente, fue atrapado por una pierna que se inclinó hacia afuera en algún momento, lo golpearon boca abajo y cayó al suelo. Quien tomó acción fue Kiyua, quien salió del denso bosque del otro lado. El duro Tompa fue eliminado directamente. En realidad no tuve la oportunidad de hacer un movimiento, pero obtuve la matrícula de tres puntos. Ja 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 ja. Jefe, ahora solo nos quedan los últimos tres puntos. Leorio levantó la matrícula de Tompa y estaba emocionado. Es muy emocionante competir por puntos con el jefe Chen Nuo. Tenemos suficientes puntos que necesitamos. Chen Nuo de repente sonrió levemente. ¿Eh? ¿Es suficiente? Los nueve puntos anteriores más los tres puntos de Tompa y su punto, todavía necesitamos tres puntos. ¿Cometió el hermano Arnold un error en su cálculo? Gon se rascó la cabeza confundido. Kurapika y Leorio también parecían confundidos, pero Kiyua pareció sentir algo. Sal, debes estar cansado después de verlo durante tanto tiempo. Chen Nuo dijo de repente en voz alta en dirección al denso bosque que tenía delante. Punto punto punto. El bosque es extremadamente tranquilo. Solo se oía el sonido del viento y las piernas temblorosas de Tompa hurgando entre la paja. Ja ja, ¿por qué no sales? Entonces te atraparé. Chen Nuo sonrió. Hubo algo de movimiento entre los arbustos y finalmente los chicos no pudieron contenerse más y se marcharon. Sorprendentemente, eran tres chicos con apariencia similar y constitución alta. Los tres hermanos Amori. Este tipo parece muy problemático, ¿qué tal si lo evitamos? Humoli, el cobarde tercer hijo, dudó al ver el montón de registros. Nosotros tres hermanos nunca hemos perdido contra nadie juntos, y además, ese tipo es mi objetivo de caza. El segundo hermano resopló y miró a Chen Nuo. El más poderoso entre ellos es probablemente el número 666. Mientras se ocupe de él, los otros mocosos no deberían ser un problema. El jefe miró de reojo y estiró el cuello. ¿Hay otro que no ha salido? No. Un nuevo de repente sonrió levemente en dirección al denso bosque. Hum. Los tres hermanos quedaron atónitos. ¿Hay alguien más emboscando? La mantis acecha a la cigarra pero la oropéndola la sigue. ¿No encontraste nada? Antes de que pudieran sorprenderse, vieron a un hombre extraño con un turbante, sosteniendo una flauta con cabeza de serpiente y bigote saliendo con una sonrisa siniestra. No esperaba que me descubrieran, pero no importa. Ya estás rodeado por mí. Si no quieres morir, simplemente ríndete. ¿Rodeados? Ja 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 ja. ¿Nos rodeaste tú solo? Leorio no pudo evitar estallar en carcajadas. Este fue definitivamente el chiste más divertido que había escuchado este año. Pero al momento siguiente Leorio ya no pudo reír. Silbidos. Junto con el extraño sonido de la flauta, se escuchó un crujido en la hierba. Serpientes venenosas de todos los colores venían de todas direcciones, algunas se aferraban a los árboles, otras caminaban sobre la hierba, escupían mordeduras de serpiente, y las pupilas verticales de las serpientes brillaban con una luz feroz. Este bastardo. ¿De verdad puede controlar serpientes? Maldita sea. Oye, no somos oponentes, todos estamos aquí para lidiar con estos tipos. Sí, sí, ¿qué tal si unimos fuerzas y mantenemos a tus serpientes alejadas de nosotros? Los tres hermanos también estaban ansiosos y no pudieron evitar amenazarlos a ambos, suave y duramente. Es el cepillador de serpientes Scarpen. Lo que mejor se le da a este tipo es controlar serpientes venenosas. Es la presa de Gon. Estas serpientes venenosas son muy venenosas. Una vez mordidas, probablemente serán venenosas en unos pocos segundos. Dijo Kurapika con una expresión extremadamente solemne. Así que él es mi objetivo número 103. Estas serpientes venenosas son tan peligrosas. Gon apretó con más fuerza la caña de pescar que tenía en la mano. Jefe. ¿Qué debo hacer? Leorio evitó la serpiente venenosa a sus pies y saltó hacia Chen Nuo. Abordémoslo primero antes de hablar de ello. Chen Nuo no respondió a Leorio, sino que caminó hacia Tompa y recogió al pequeño y gordo Tompa como si fuera un pollo. Ah. Me equivoqué. Hermano. No fue mi intención. Definitivamente no fue mi intención ir en tu contra. Tompa, a quien sostenían con una mano, gritó de horror. Lo sé, no nos estás apuntando a nosotros, solo a los recién llegados. Adiós, Tompa. Espero que no haya ningún experimento un ter en el cielo. Chen Nuo lo miró y arrojó a Tompa directamente hacia el mar a la vista de todos. Está a miles de metros de la orilla del mar. El Tompa, bajo y gordo, no dice 200 libras, pero definitivamente pesa 145 libras. La súplica de piedad cesó abruptamente y fue reemplazada por gritos de horror. Tompa se convirtió en una parábola perfecta y cruzó el cielo y los árboles, cayendo directamente hacia el mar lejano. Los tres hermanos Humori quedaron estupefactos en el acto. Punto punto punto. El cepillador de serpientes Scarpen quedó atónito. Punto punto punto. Los cuatro miembros de Killuagon también estaban muy sorprendidos. Esta fuerza en el brazo. Este aterrador poder de lanzamiento. Simplemente, inhumano. En este momento. Crucero de examen de cazador. Los jugadores han ido bajando del barco uno tras otro, y todavía hay algunos que no han llegado. No había rastros de sangre en el rostro de Beeguel Penxi. Estaba pálida y sus pupilas habían perdido el foco. Cada vez más abejas informan que un gran número de concursantes anteriores han fracasado. ¿Es realmente tan peligrosa la cuarta ronda? Los concursantes al final de la cola se quejaban, pero el hombre que claramente ocupaba el tercer lugar todavía estaba apoyado contra el costado del bote con los brazos cruzados, como si esperara algo. Es realmente problemático. Estoy impaciente por tener que esperar a todos. Sí, uno o dos minutos, hemos estado esperando casi una hora. ¿Quién sabe cuántas trampas nos han preparado esos tipos? Olvídalo, ¿quién nos hizo bajar de rango en el tercer nivel? La multitud murmuró. Repentino. Duros gritos de terror pasaron por encima de las cabezas de todos. El rígido hombre de las agujas levantó la cabeza primero, con un raro toque de sorpresa en su rostro de zombie cubierto de agujas doradas. Todos los que estaban hablando, incluido el guía turístico que llamó, también levantaron la cabeza en estado de shock. El gordo Tompa voló muy por encima de las cabezas de todos. Luego aterrizó en el mar muy lejos con un ruido sordo, provocando grandes salpicaduras de agua. Muchos jugadores. Punto punto punto. Chica abeja penxi. Punto punto punto. Hombre aguja. Punto punto punto. Ah. Maldita sea. ¿Estaba deslumbrado hace un momento? Mierda. Vi a un tipo volando sobre mí. Ese tipo me resulta familiar, parece que es Tompa. ¿Es una alucinación? ¿Cómo pudo una persona volar tan alto? ¿Será que fue expulsado de algo? ¿Qué pasó allí? ¿Qué trampas para lanzadores hay en la isla? Momento. Todo el lugar estaba alborotado. Incluso el guía turístico, que había pasado por más de 10 experimentos, quedó atónito. Definitivamente es la primera vez que ves a un trapecista. No hay ningún dispositivo de lanzamiento en la isla y hasta ahora es absolutamente imposible expulsar a las personas. Según esta distancia, me temo que es al menos más de mil metros. ¿Cómo llegó este tipo hasta aquí? ¿Saltaste tú solo? ¿O alguien más lo tiró? El guía turístico y los jugadores presentes sintieron que su cerebro no era suficiente. Zona de enfrentamiento en la jungla. Punto punto punto. El ambiente era extremadamente deprimente. Gotas de sudor rodaron por la frente del cepillador de serpientes una por una. De repente sintió que la flauta de serpiente que tenía en la mano estaba un poco caliente. A pesar de que habían convocado cientos de serpientes venenosas, no se sentía seguro en absoluto en este momento. En cambio, sintió un escalofrío en el cuello. Ese tipo, es definitivamente un monstruo. Scarpen estaba extremadamente horrorizado. Si no lo hubieras visto con tus propios ojos, nunca lo creerías. Una persona puede lanzar a otra a miles de metros. Esta aterradora fuerza del brazo por sí sola es definitivamente suficiente para reprimir a cualquier campeón de boxeo en el ring de boxeo. Si recibía tal golpe de frente, Scarpen podría incluso imaginar que su cabeza explotaría como una gran sandía en el acto. Lo único que puede darle algo de valor ahora son estas serpientes venenosas, o más bien el veneno de serpiente. No importa lo fuerte que seas, si el veneno de serpiente entra en tu cuerpo, los dioses no podrán curarte. La fuerza de ese tipo es exagerada, lo que significa que su velocidad debe ser lenta. No hay manera de que pueda superar cientos de serpientes venenosas para lidiar con él. Por supuesto, lo único con lo que debes tener cuidado es si este tipo recogerá piedras y se golpeará. Pero no hay piedras a los pies del chico, lo que se puede decir que es algo por lo que estará agradecido. Unamos fuerzas, chicos, de lo contrario nunca seremos el oponente de este monstruo. Scarpen miró a los tres hermanos Humori con una expresión siniestra. Pero aún no había terminado. Plop, plop, plop. Los tres hermanos Humori inmediatamente se arrodillaron. Hermano. Admitamos la derrota. Admitamos la derrota. Es culpa nuestra si te topas con el hermano mayor. Esta es nuestra matrícula, por favor acéptala. Debes aceptarla. Hermano. El sonido de la reverencia era como machacarajo. Los tres hermanos Humori se habían convertido en camarones de patas blandas y se arrodillaron para suplicar clemencia. ¡Qué miedo! Vieron con sus propios ojos que Tompa, bajo y gordo, fue arrojado a miles de metros por el movimiento gigante de un solo brazo de Chen Nuo. ¿Es este un ser humano? Monstruo. Demonio. ¿Por qué se permitió que este demonio entrara en el experimento Hunter? ¿Cómo puede vivir la gente corriente como nosotros? Los tres hermanos Humori estaban completamente asustados. Luchar contra otros no es más que comparar quién es más despiadado y más fuerte, pero con Chen Nuo no es solo usar tu cabeza como freno para el tren. ¿No crees que puedas morir lo suficientemente pronto? Aunque son arrogantes, todavía tienen un poco de conciencia de sí mismos. Hermano Arnold. ¿Todavía estamos a tres puntos de distancia, siempre y cuando consigamos la matrícula de Scarpen, es suficiente? Gon calculó los puntos de la matrícula actual. Señor. Esta es mi matrícula. Antes de que Chen Nuo pudiera decir algo, Scarpen, que tenía una expresión siniestra, de repente se apresuró, hizo una reverencia con una pala arrodillada extremadamente hermosa, Bang Dong Dong, y dispuso directamente que una serpiente venenosa entregar a la etiqueta frente a Gon. Tres hermanos. Maldita sea. Esta moneda de perro se rindió más rápido que yo. Gon estaba preocupado por el veneno de la serpiente y atrapó directamente la matrícula de Scarpen con un hilo de pescar. Obtuve el número 103. Después de acumular 15 puntos, todos los miembros del equipo Chen Nuo pueden pasar de nivel. Oh, ¿tienes suficientes puntos? Vámonos entonces. Todavía quedan 6 días hasta que finalice el experimento, así que podemos deambular durante estos 6 días. Chen Nuo bostezó y le arrojó todas las matrículas a Gon. Está bien. Tenemos todos los puntos. Gon sostuvo las matrículas y las guardó con cuidado en su mochila. Impresionante. El jefe es increíble. Es más fácil de lo que pensaba. Gané completamente solo. ¿No es bueno ganar acostado? Siga al jefe Chen Nuo. Sería genial si pudiéramos continuar así. Varias personas se llenaron de emoción y rápidamente siguieron a Chen Nuo cuando lo vieron irse. Punto punto punto. Al ver las figuras de Chen Nuo en retirada, el trío Mori que estaba arrodillado en el suelo finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio y sus rostros mostraron la sorpresa y la alegría de sobrevivir al desastre. No nos quitaron las matrículas. Ni siquiera ese mocoso de pelo blanco hizo ningún movimiento, su objetivo soy yo. Los puntos son suficientes. Solo ha pasado una hora. Esos bastardos ya tienen 30 puntos. Eh, vámonos. No debemos volver a encontrarnos con esos monstruos. Debemos tener más cuidado en el futuro. Los tres hermanos se levantaron uno por uno y se secaron el sudor frío de la frente. Oigan, saquen todos la matrícula, no creo que tenga tan buen carácter como ese adulto. De repente, una voz lúgubre sonó detrás de los tres Humori. No sé cuándo el encantador de serpientes Scarpen empezó a tocar la flauta de nuevo. Las serpientes venenosas densamente apiñadas levantaron la cabeza una tras otra, escupiendo serpientes y silbando. Algunos de ellos incluso han nadado hasta los tobillos de los tres hermanos, y las frías escamas ponen los pelos de punta a la gente. Lo que es un bastardo. Qué tonto. No me muerdas. Los tres hermanos estaban muy enojados y asustados, pero al final tuvieron que entregar sus tres matrículas. La luz del atardecer. En algún lugar de un denso bosque. Un hombre que sostenía un palo de madera y una lanza cayó al suelo, con una carta clavada en el corazón. Su matrícula cayó en manos del mago Isoka. El maestro de lanza Goushi bailó muy bien con una lanza, pero al final murió trágicamente. Isoka estaba sentado en un árbol muerto, con un ligero arco en la boca, jugando con la matrícula en la mano. Este tipo resultó ser su presa. Obtuve seis puntos. Fue tan fácil, pero la noticia que le dio el hombre de la aguja frente a él sorprendió a Isoka. Interceptar directamente a algunos jugadores y agarrar sus matrículas. Es realmente un enfoque refrescante. Isoka no pudo evitar reírse. Mi matrícula es suficiente. Primero me voy a dormir. No me molestes. El hombre de la aguja sacó la aguja dorada y la cara mecánica del zombie se convirtió en un chico guapo y guapo. Luego cavó rápidamente la tierra y se enterró en el hoyo para dormir. Ja ja, cada vez me intereso más en ti, hermanito Chen Nuo, no debes decepcionarme. Isoka se lamió el labio inferior con entusiasmo. Seis días en Espectacle Island pasaron volando. Durante este periodo, Chen Nuo llevó a Gon y a otros a pescar y cazar en la orilla, y también encontraron buena comida. Después de cocinar, también gané muchos puntos de atributo. Para otros jugadores, es una prueba de evaluación peligrosa y estresante, pero para el equipo de Chen Nuo, se ha convertido en un tiempo de vacaciones tranquilas. Nombre. Chen Nuo. Número de cruces. 1. Mundo actual. 1 ter décimo 1 ter. Fuerza. 115, normal 10. Agilidad. 161, normal 10. Espíritu. 248, persona normal 10. Talento. Gourmet. Habilidades. Cocina el max, nivel dios de la cocina. Habilidad. Nyan, oro círculo de 24.800 metros, círculo oculto. Especial. Shining Fruit Plus, habilidades de rama. Absorber luz solar, fruta perfecta, pistola de dedo ligera, patada de velocidad ligera, bomba explosiva ligera, hacha de batalla ligera, terapia de luz, elementalización. Puntos de comida. 331. Con una interfaz completamente nueva, los atributos de Chen Nuo se han mejorado enormemente. En comparación con antes de desembarcar en la isla, puede considerarse un pequeño aumento. El punto de aterrizaje donde comienza la prueba. Muchos jugadores han llegado uno tras otro. Isoka, Akupunture, Anzo, el equipo de Chen Nuo y otros sorprendieron a Chen Nuo. Archer Bokuer, este tipo realmente regresó. A pesar de que le quitaron la matrícula, todavía anotó 6 puntos. Luego está el encantador de serpientes Scarpen y la aparentemente débil niña Abeja Pengsi. Parece que el efecto mariposa se ha vuelto cada vez más evidente. Este niño, Bokuer, tiene mucha suerte. Chen Nuo levantó los párpados y miró a varias personas. A Isoka y al hombre de Akupuntura no les importaba. Los rostros de Bokuer y Scarpen palidecieron instantáneamente y sus expresiones eran tan feas como las de Concubinas de Luto. Pero Pengsi, la niña Abeja, le tenía más miedo a Isoka. Ella creía ingenuamente que la persona que provocó que muchos jugadores se tiraran a la calle era el mago Isoka. No el equipo de Chen Nuo que parece inofensivo para los humanos y los animales, pero que en realidad no es seguro. Ja ja ja. Estoy tan feliz de ver al hermano Chen Nuo y a todos de nuevo. Espero que todos podamos obtener licencias de un Ter. Saludó emocionado el ninja calvo Anzo. ¿Sí? Señor Anzo. Gon y otros respondieron con una sonrisa y Chen Nuo asintió levemente. El pobre Anzo todavía no sabe que Chen Nuo le abrió la puerta trasera y lo dejó ir. Está bien, todos, felicidades por obtener suficientes puntos. Pasaron la cuarta prueba de evaluación. Las once personas anteriores son las que pasaron esta prueba. Por favor, suban a la aeronave. El guía turístico que vino a inspeccionar sonrió y registró al personal de despacho de aduanas. Chen Nuo y otros también abordaron la aeronave para ir al sitio de evaluación final. Dirigible de asociación. Se han reunido muchos examinadores y sentado en la cabecera del sofá está el presidente Netero, que tiene el pelo y la barba a blancos y una cara sonriente. Hay un total de once personas. Esta tasa de aprobación es la más alta de la historia. Ja 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 ja. Netero parecía muy feliz. Entonces el equipo de Chen Nuo para el no. 666 debe haber pasado, ¿verdad? Presidente. La bella examinadora Menchi se inclinó hacia adelante, revelando su profunda línea profesional, y su bonito rostro estaba lleno de expectativas. ¿Son esos bastardos que bombardearon la prisión? Son como monstruos. Me temo que no habrá mucha gente como sus oponentes en el cuarto juego. Li Bo, el examinador masculino con un Moao y gafas, dijo con miedo persistente. ¿Volar la prisión? ¿La prisión torre trampa de la que estás hablando? Menchi tenía una expresión inocente en su rostro. Por supuesto, ese pequeño monstruo no. 666 casi hizo estallar la prisión. Si no hubiera sido rápido y rápido en el acto, no sé cuántos problemas habría habido. Se quejó Oliver. Ja 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 el señor Chen Nuo es realmente muy poderoso. Menchi, no te preocupes, definitivamente puedes ver al señor Chen Nuo aquí. El hombre gigante Buala, que estaba comiendo carne, hablaba vagamente mientras desgarraba la carne. Un sonrojo apareció inmediatamente en el bonito rostro de la bella Menchi. Presidente, ¿cómo piensa organizar esta prueba final? Dijo seriamente el examinador de primer nivel, el mayordomo sin bocas a Toch. Muchos examinadores también miraron, esperando los arreglos de Netero. Voy a preparar una prueba especial para ellos. Primero que nada, quiero hablar con los once individualmente. Netero dijo con una sonrisa. Salón de dirigibles de la asociación. Varias personas en el costado del barco, afuera de los enormes ventanales del piso al techo, disfrutaban de la comida y las bebidas proporcionadas por la aeronave, contemplaban las nupes blancas que pasaban y el suelo del bosque como un modelo en miniatura, sintiéndose bastante cómodos. Me da vergüenza decirlo. En esta evaluación, casi contribuí en todos los sentidos, todo gracias a la ayuda del jefe. Jefe, definitivamente le devolveré esta amabilidad. Después de unos tragos, Leorio se sonrojó un poco y dijo. Yo también, confié en el jefe Chen Nuo para que me protegiera en el camino. Esta amabilidad. Kurapika estaba un poco emocionada. Originalmente era presa de Chen Nuo, pero en lugar de atacarlo, la otra parte lo ayudó a anotar tres puntos. Es mejor guardar estas sensacionales palabras hasta que sean aprobadas. Al hermano Chen Nuo no le importará esto. Kiyua se metió las manos en los bolsillos y parecía tranquilo, pero también miró expectante a Chen Nuo. Hermano Arnold. Gon también parecía lleno de admiración. Después de pasar por esta evaluación, entendió claramente su propia brecha y la brillantez de Chen Nuo. De hecho, dijo algunas palabras amables. Si realmente quieres pagarme, entonces obten una licencia de un ter. Escuché que puedes disfrutar de un alto subsidio todos los años con esto, y no tienes que gastar dinero para viajar por el mundo. Mundo. Dijo Chen Nuo con una sonrisa. ¿Sí? ¿Sí? Por eso vine aquí. Ja ja ja. Leorio de repente se sintió como un amigo cercano. Pronto el tema giró hacia las licencias y el ambiente volvió a relajarse. Ah, solo han pasado unos días, hermano pequeño Chen Nuo y hermano pequeño Gon, sus cambios son realmente sorprendentes. De repente, sonó una voz armoniosa. El mago Hisoka se acercó con una sonrisa, y sus ojos que reprimían la emoción y el deseo recorrieron a Chen Nuo, Gon y otros, con un calor inocultable, como si estuviera mirando una codiciada obra de arte. Hisoka. ¿Este tipo planea causarle problemas al hermano Arnold? Gon inmediatamente lo fulminó con la mirada y se paró frente a Chen Nuo. Kurapika, Leo y Kiyua también se acercaron. Chen Nuo, que estaba de pie detrás de la multitud, miró a todos con los ojos ligeramente bajos y una pizca de alivio cruzó por su rostro. Gon, Kiyua, Kurapika y Leorio lograron grandes avances en esta evaluación. No te pongas tan nervioso. Aún no es momento de que tome medidas con tu hermano, solo las frutas maduras pueden exudar el sabor perfecto. Hisoka hizo una mirada de ebriedad. Disculpen, todos los candidatos, tengan en cuenta que el presidente los entrevistará en persona a continuación. Los candidatos cuyo número sea llamado, diríjanse a la sala de recepción en el segundo piso para entrevistar al presidente. El primero es el número 44 de Hisoka. La voz del hombre con cara de frijol llegó por la radio de la aeronave. ¿Es mi turno? Daré el primer paso. Hisoka sonrió levemente y se giró para irse. A Chen Nuo ni siquiera le importaba. En su campo de visión invisible, la energía de Hisoka era como una antorcha encendida, emitiendo una luz deslumbrante. Pero su ki es como el sol abrasador, brillando en todas direcciones. El contenido de la entrevista es muy sencillo. Es decir, algunas preguntas sencillas sobre Netero. ¿Por qué quieres ser cazador, quién es el jugador que más te importa y quién es el jugador con el que menos quieres pelear? Pero cuando se trataba de Chen Nuo, el problema de Netero cambió. Chen Nuo, como puedes ver, ya soy viejo, 232 años. Incluso si puedo extender mi vida con pensamientos, también sé que mi tiempo es corto y la asociación de hoy todavía carece de un pilar. Talento. Netero Barabara inicia la Kpu Chen Nuo. Chen Nuo, por otro lado, ignoró lo que estaba sucediendo fuera de la ventana e incluso se quedó dormido en el acto. Este chico. Netero no podía reír ni llorar. Desesperada, tuvo que dejar de persuadir a Chen Nuo, pero tan pronto como salió de la sala de conferencias, conoció a la eufórica belleza Menchi. Señor Chen Nuo. Guau. Es un placer conocerlo. Menchi se acercó y le dio un gran abrazo, ignorando por completo a Gon y los demás a su lado. Uh, entonces hermano Chen Nuo, vamos primero. Vamos. Gon, no mires los asuntos de los adultos. Kiyua se sintió avergonzado y apartó a Gon con cara de curiosidad. Leorio y Kurapika también tenían expresiones malas en sus rostros, con expresiones como jefe, por favor sea bonito primero, no lo molestaremos más. Uh, mucho tiempo sin verte, Menchi. Chen Nuo saludó. Señor Chen Nuo, intenté asar carne de cerdo de nariz gigante según su método anterior, pero el sabor siempre fue muy diferente al suyo. ¿Puede darme algunos consejos? Por favor. Menchi tenía una expresión suplicante y lastímera en su rostro. Bueno, de todos modos no hay nada que hacer. ¿Dónde está la cocina? Dijo Chen Nuo con calma. Por allí, Ji, Ji, Ji Buara, ¿por qué me sigues? No me sigas. Esta es una cita privada entre el señor Chen Nuo y yo, uh, enseñanza privada. Menchi miró al gigante con forma de cola Buara y luego, como una dulce niña, tomó a Chen Nuo del brazo y lo llevó felizmente a la cocina. Por la tarde, Chen Nuo estaba dando lecciones personales a Menchi. A esta belleza tetona parecía gustarle estar cerca de Chen Nuo y siempre lo tocaba intencionalmente o no. Después de una tarde de orientación, el afecto de Menchi por Chen Nuo se disparó significativamente. Sus ojos llorosos parecían estar esperando las palabras seminovia. Pero es una pena. Hasta el final, no esperó a que Chen Nuo hablara, lo que incluso hizo que Menchi dudara de su propio encanto. Está bien, eso es todo. Chen Nuo se lavó las manos, guardó los cuchillos de cocina, se dio la vuelta y se fue con una leve sonrisa. Señor Chen Nuo. Menchi ya no pudo contener los golpes en su pecho y dio un paso adelante directamente para presionar sus labios en la mejilla de Chen Nuo. Gracias. Señor Chen Nuo. El tiempo con usted es el momento más feliz que he pasado jamás. Independientemente de los resultados de la evaluación de mañana, espero con ansias su próxima orientación, esta es mi dirección, si no importa, la próxima vez podremos estar en casa. Se apartó rápidamente como si se estuviera quemando la boca. Menchi miró a Chen Nuo con amor y le puso un trozo de papel en la mano con sus pequeñas y suaves manos. Antes de que Chen Nuo pudiera hablar, Menchi huyó rápidamente de la cocina, aparentemente temiendo que lo rechazara cara a cara. Bueno, todavía tienes una figura bastante buena. Chen Nuo miró la dirección, con una pizca de curvatura en la comisura de su boca. Parece que si tengo tiempo, necesito acudir a Menchi para recibir orientación personal, para que esta hermosa examinadora pueda comprender mejor el verdadero significado de la técnica. La evaluación del día siguiente se realizó según lo previsto. Todos fueron llevados al sitio de evaluación final y Netero personalmente le mostró el mapa del enfrentamiento final. Al ver esta imagen, las expresiones de todos los candidatos se volvieron extremadamente emocionantes. Incluso Chen Nuo pareció sorprendido. Leorio jugó contra Beegel Penxi, Gon jugó contra Kurapura, Kiyua jugó contra Nedleman, Kurapika jugó contra Scarpen, Chen Nuo jugó contra Anzoe y Soka, que ocupó el primer lugar en la puntuación general, tuvo un descanso. Las reglas del torneo son que siempre que ganes un juego, podrás obtener una licencia de un Ter. ¿No es esto, el equivalente a meterse la nariz en la cara? La manipulación de Chen Nuo del anciano Netero fue un poco extraña. Inesperadamente, el viejo incluso le guiñó un ojo, como si le dijera a Chen Nuo. Mira, viejo, trato muy bien a tus amigos, pero todos los arreglos son caquis suaves. Chen Nuo. Punto punto punto. Ejem, tos, tos. Además, se agregó un elemento adicional al calendario de este año. Una vez que el candidato pase esta evaluación adicional, el candidato recibirá directamente el título honorífico de cazador de una estrella y disfrutará de un alto trato en todos los cazadores profesionales. Asociaciones. Netero se aclaró la garganta y sonrió. ¿Cazador de una estrella? No, señor presidente, un cazador de una estrella debe haber logrado grandes logros en un campo determinado o haber hecho una contribución importante. Aunque la asociación tiene las calificaciones para recomendar a un cazador de una estrella, esto es demasiado. El examinador LIVO quedó extremadamente sorprendido. El mundo de los cazadores se divide en cazadores sin licencia, cazadores profesionales, cazadores asociados, cazadores de una estrella, dos estrellas e incluso los cazadores de tres estrellas más altos del mundo. Aunque el cazador de una estrella es el cazador con la calificación de estrellas más baja, sigue siendo un nivel poco común entre los cazadores profesionales del mundo. Solo unos pocos cazadores con habilidades sobresalientes pueden aspirar a obtenerlo, y los candidatos frente a ellos son solo recién llegados, ¿cómo pueden obtener directamente el título de estrella? Interesante, el viejo está realmente dispuesto a quitarse el título de estrella. Y Soka entrecerró los ojos ligeramente y levantó las comisuras de la boca. ¿Un cazador de estrellas? ¿Uno que pueda incluirse en los libros de texto de cazadores profesionales? Eso es genial. Si puedes convertirte en un cazador de estrellas, tu reputación por sí sola será suficiente para ser famoso en todo el mundo. La sangre de Leorio hirvió. El juego es realmente grande. Los cazadores profesionales pueden producir un solo dígito cada año, pero los cazadores estrella pueden no producir uno cada año. Murmuró el ninja Calvo Anzó. Los otros candidatos presentes también mostraron expresiones entusiastas. Esto se siente como el antiguo examen imperial. Si aprueba el examen de Jinxi, es posible que no pueda convertirse directamente en funcionario. Pero ahora, siempre que completes la evaluación adicional, puedes convertirte directamente en funcionario y está por encima del cuarto rango. Es extremadamente exagerado. ¿Cuál es el contenido de la evaluación adicional? Kiyua apartó la mirada de Ned LeMann y miró a Netero. Jaja, no sabrás el contenido de la evaluación extra hasta que pases la evaluación final. Cualquier jugador que haya obtenido una victoria puede participar, jeje. Netero se rió entre dientes. Esto hizo que todos pusieran los ojos en blanco. La evaluación final se realizará en secuencia. El primero en aparecer es Leorio contra la niña Abeja Pence. Esta chica, que se suponía que no debía llegar a la final, llegó aquí milagrosamente debido al abuso de la primavera por parte de Chen Nu en el cuarto nivel. No creas que voy a ser suave contigo porque eres una niña. Jefe, lo hice primero. Leorio se arremangó y agitó los brazos, vitoreando en voz alta. No necesito que pienses en mí como una chica, te golpearé para obtener la licencia de cazador. Los hermosos ojos de Pensy se llenaron de una determinación sin precedentes mientras caminaba hacia el rink. Sabía que probablemente esta era su única oportunidad. Porque siente que cualquier jugador en el campo puede ser más difícil que Leorio frente a ella, y Leorio es el único oponente al que puede ganar. Con el sonido de la campana del hombre con cara de frijol, comienza la batalla. Pensy se distanció, Leorio se despidió con la mano y la niña no tenía intención de atacarlo, pero continuó alejándose. ¿Qué estás haciendo? Leorio estaba un poco estupefacto, pero su expresión pronto cambió. Zumbido zumbido. Sonó un denso zumbido. De repente, todos vieron una gran cantidad de abejas saliendo del sombrero de copa de Pence y dirigiéndose hacia Leorio. ¡Ah! Esto esto es trampa. Leorio quedó atónito, su rostro cambió salvajemente de miedo y corrió salvajemente mientras era perseguido por muchas abejas. Pero al final, debido a restricciones de espacio, innumerables abejas lo picaron y se hinchó hasta convertirse en una cabeza de cerdo. Incluso se sintió un poco sin aliento a causa del veneno de abeja. Este es el precio por subestimarme. Pensy Kiao, que estaba a un lado, tenía una sonrisa emocionada en su rostro. No esperaba tener la suerte de aprobar el examen. Pero su sonrisa se convirtió en shock e incluso miedo en el segundo siguiente. Leorio, que tenía una gran cabeza de cerdo en la cabeza, corrió hacia ella como loco, ignorando por completo las abejas que lo seguían picando. Luego, a la vista de todos, se abalanzó sobre Pensy y la inmovilizó. Yo, Leorio, soy un hombre que quiere convertirse en un cazador profesional. ¿Cómo puedo perder contra estas odiosas abejas y detenerme aquí? Ah. Leorio estaba lleno de espíritu de lucha y abrazó a Pensy, y las abejas tumbando volaron rápidamente. Me rindo. Pensy, que sabía que estaba en peligro por la avispa venenosa, palideció y gritó. Leorio no. 663 gana. El hombre con cara de frijol levantó el cartel y anunció en voz alta, luego sacó una red para atrapar picos de algún lugar y los cubrió a los dos directamente. Jaja, yo, yo no te avergoncé, jefe. Leorio, cuyos párpados estaban tan hinchados que apenas podía levantarlos, yacía en el suelo respirando pesadamente, mirando a Chen Nuo con ojos llenos de orgullo. ¿Qué tipo más desesperado? Chen Nuo lamentó que las abejas venenosas de Pensy sean muy peligrosas. El exceso de toxinas puede provocar insuficiencia respiratoria. En el trabajo original, derrotó al cepillador de serpientes Scarpen en la cueva. La chica aparentemente débil no era tan frágil como se imaginaba. Al contrario, el espíritu sangriento de Leorio llama la atención. Jimir. El siguiente es Gon contra Explosive Cur. La batalla entre los dos bandos fue mucho más emocionante. El talento del linaje de Gon era extremadamente alto y su agilidad estaba al máximo. Todas las flechas de Bakuer fallaron, pero Gon parecía tener una intuición salvaje, lo que no le dio a Bakuer la oportunidad de golpear. En cambio, en un contraataque inusualmente brillante, usó un anzuelo para arrebatarle el arco y la flecha a Bakú. Bakuer, que perdió su arco y sus flechas, tuvo que admitir la derrota. Gon ganó casi sin peligro. Los arqueros todavía son demasiado comedidos cuando se encuentran con oponentes altamente sensibles, y este Bakuer depende demasiado de las armas. Incluso si aprende a leer en el futuro, seguirá perteneciendo al cazador profesional de segundo nivel. Chen Nu evaluó en su mente. El tercer juego Killua Pseedleman. Killua, quien originalmente estaba lleno de confianza, cambió su expresión drásticamente cuando vio al hombre de las agujas, quitando las agujas doradas una por una con su cabeza, temblando como una máquina y recuperando su apariencia, e incluso comenzó a temblar por todas partes. El chico que tiene delante no es otro que su hermano Ilmi Zoldik. Hermano mayor. Los ojos de Killua se abrieron, sus pupilas se tensaron y su rostro mostró una extraña expresión de conmoción y miedo. Bueno, escuché que apuñalaste a mamá y a Miji. Jimmy, que tiene un hermoso cabello negro hasta la cintura, un rostro delicado y sus icónicos ojos grandes y ciegos, dijo con calma. Nada mal. Killua volvió a sus sentidos ligeramente, su expresión un poco rígida. Hizo llorar a mi madre. Jir me inclinó la cabeza. Por supuesto que voy a llorar. Mi hijo me hizo algo tan escandaloso. Leorio, que se recuperaba de sus heridas, no pudo evitar quejarse. Estaba muy conmovida. Dijo que estaba muy feliz de ver a su hijo crecer así, pero que aún estaría preocupada si dejaba la casa sola, así que, si tengo tiempo, déjame pasar para ver cómo estás. ¡Qué coincidencia! Nunca pensé que Xiaoki querría convertirse en cazador y participar en la competencia. De hecho, también quiero obtener una licencia de cazador debido a mi trabajo, dijo Jimmy en voz baja. Por otro lado, todos los que escuchaban su conversación quedaron un poco sorprendidos. ¿Qué clase de familia fantasma es esta? ¿Una madre está tan conmovida que quiere llorar después de ser apuñalada por su hijo? ¿Hay algún problema grave con este circuito cerebral? No quiero ser un cazador, simplemente paso y echo un vistazo cuando tengo tiempo. Dijo Killua solemnemente. ¿En serio? Entonces puedo estar tranquilo. Ahora puedo darte consejos sin ningún escrúpulo. No eres apto para ser un cazador en absoluto. La vocación más adecuada para ti es ser un asesino. Jimmy habló lentamente, sus ojos negros apagados parecieron convertirse en un remolino de abismo sin fin, y una sensación indescriptible de opresión aterradora surgió alrededor de Killua. El mundo entero pareció tornarse de color púrpura oscuro. Deprimido, muerto, frío, retorcido. Los oscuros recuerdos del pasado inundaron mi cabeza una y otra vez. Killua fue criado una vez por su padre y su hermano mayor como una herramienta para matar. No tenía ninguna emoción y no estaba interesado en nada. Solo después de matar gente su corazón vacío obtendría un poco de satisfacción. No tengo expectativas, objetivos o incluso ideas. Esta es la vida que Killua ha experimentado durante más de 10 años, y esta es la vida que ha planeado para el futuro. Killua. De repente, una voz familiar sonó fuera de la corte. Es Chen Nuo. Su voz parecía estar llena de una corriente dorada de luz y calor, cortando la opresión especial que Ilmi tenía sobre Killua, llenando su pecho con una fuerza y coraje sin precedentes. Tú eres tú mismo, no una marioneta o una sombra. Depende de ti decidir cómo quieres vivir. Sigue tu corazón, Killua. La voz de Chen Nuo era tranquila, pero tiene un poder especial y un impulso que es irresistible. Acompañado de la voz de Chen Nuo. Inumerables recuerdos frescos inundaron la mente de Killua. Un grupo de personas se reunió para cenar frente a la puerta de Candace Forest Park, hizo un festín de cerdos en la plaza, tomó huevos de araña de uva en el acantilado, asó al bebé monstruo alado en la Torre Trampa y pasó seis días en unas vacaciones en espectacle aislando, las risas de todos y la deliciosa comida que da ganas de comer. Los días en los que nos sentábamos hombro con hombro, mirábamos la luna, bebíamos vino, alardeábamos y reíamos sin escrúpulos, los días en los que nos sentábamos juntos en la madera muerta y esperábamos a que el pez mordiera, los días en que el gran hermano Chen Nuo llame para cenar cuando caiga a la noche. Poco a poco, una calidez sin precedentes se acumuló en el corazón de Killua. Las caras sonrientes, los nuevos amigos familiares, esos momentos felices y cálidos. Aunque solo faltaba medio mes, Killua ganó más felicidad y amistad que en los diez años anteriores. Esta es, la vida que quiero. Y ahora, ellos, estos amigos que aprecian. Sí, amigos, los añoré mucho pero nunca me atreví a esperarlos. Como un prisionero mirando al cielo en una prisión, me llegaron muy reales. Ahora también soy una persona esperada, cuidada y que tiene amigos. Lo siento, hermano, no quiero ser un asesino de ahora en adelante. Killua guardó silencio durante unos segundos, luego levantó la cabeza y habló, sus ojos ligeramente temblorosos se llenaron de una determinación y firmeza sin precedentes, e incluso del coraje para enfrentar la muerte. ¿Eh? Jimmy pensó que había oído mal. Sus ojos apagados miraron a Killua durante varios segundos antes de que finalmente digiriera la respuesta de Killua. ¿Qué respuesta tan triste? Mamá se entristecerá mucho si lo sabe. Afortunadamente, papá y todos siempre te han amado mucho. La sangre de la noble familia Zoldik fluye en tu cuerpo. Estás destinado a ser una persona que camina en el oscuridad. Estoy muy decepcionado, Killua. Pero no te preocupes, te llevaré de regreso y te haré darte cuenta de tu error. Ilmi miró a Killua sin expresión alguna. Se liberó una fuerte intención asesina sin precedentes. Este, este bastardo. Leorio, cuya cabeza estaba tan hinchada como la de un cerdo cuando estaba a punto de maldecir, de repente se puso pálido. En ese momento, Jimmy era como una bestia feroz con sus dientes feroces expuestos, exudando un aura extremadamente peligrosa. En realidad lo cabreaste. Es raro verte enojado, jaja. Y Soka, que estaba viendo el programa, sonrió levemente. Los demás candidatos presentes también mostraron expresiones sumamente solemnes y retrocedieron dos pasos involuntariamente. El tercer juego. Empiece. El hombre con cara de frijol anunció el inicio del juego. No mostraré piedad, mi decepcionante hermano. Dijo Jimmy con calma. Killua ya lo envió directamente. Su figura parecía ser una imagen secundaria que rodeaba a Ilmi. ¿Ah? ¿Qué, qué es esto? Hermano Arnold, ¿hay varios Killua? Gon se sorprendió al margen. Este es un paso secreto especial de la familia Zoldik. Se llama flexión de extremidades. Es un pequeño muy bueno. El presidente Netero dio una explicación. Chen Nuo también observó a Killua pelear con gran interés. Naturalmente, su vista podía distinguir fácilmente la ubicación específica de Killua. Pero para la gente común, al menos antes de desarrollar la telequínesis, este es sin duda un movimiento muy inteligente. ¿Usar los movimientos que te enseñé para lidiar conmigo? Pobre hermano. Jimmy negó con la cabeza, agitó la mano y la insertó directamente en uno de los clones de silueta. Estallido. Hubo un sonido como de una colisión, Killua salió volando con un gemido y el efecto de clonación desapareció. Había una larga marca de sangre en su pecho. Es inútil. Todos tus movimientos fueron enseñados por papá y por mí. No tienes ninguna posibilidad de regresar. Solo admite la derrota, Shiaoki. Jimmy habló con calma, pero su figura se convirtió en varios, y todos se acercaron a Killua para rodearlos y reprimirlos. De pie en el centro del campo, Killua quedó instantáneamente en desventaja. La velocidad y el asesinato de los que estaba tan orgulloso se han vuelto extremadamente débiles, incapaces de lastimar a Jimmy en absoluto. En cambio, los ataques del oponente lo pusieron en peligro y las heridas en su cuerpo continuaron aumentando. La sangre fluía del cuerpo de Killua, su abrigo ya tenía varias heridas y la carne y la sangre estaban acurrucadas. Gon y Leorio apretaron los dientes ante esta escena. Como persona involucrada, Killua todavía miraba a Ilmi. También había una mancha de sangre en el rostro del oponente. Obviamente el contraataque de Killua no fue tan débil como dijo. Qué sorpresa, Shiaoki, de hecho puedes tocar la esquina de mi ropa, pero te dije que no debes actuar cuando no estás absolutamente seguro de la victoria, así que, has perdido. Jimmy negó con la cabeza. Las palabras cayeron. PFFF. Con el sonido de garras afiladas desgarrando la carne, Killua se quedó perezosamente en el lugar, la sangre se derramó por las comisuras de su boca y miró su pecho con incredulidad. No sé cuándo llegó Jimmy frente a él y la mitad de sus garras se insertaron en su carne. Si siquiera se movía, sería apuñalado en el corazón. Este es un método utilizado por la familia Zoldik para desenterrar los corazones de las personas, pero no esperaba que algún día yo también terminaría aquí. ¿Este bastardo, es tan cruel? Es tu hermano. ¿No tienes nada de humanidad? Leorio no pudo evitar gritar enojado. Vaya. Jimmy giró la cabeza y miró a Leorio. Leorio se atragantó. El primero se dio la vuelta nuevamente y luego lentamente sacó su palma manchada de sangre. Al ver esto, Kiyua de repente se apartó, agarrándose el pecho sangrante y jadeando por aire. Kiyua. Gon exclamó preocupado. Pero el cuerpo de Kiyua tembló levemente, y sus ojos parecieron estallar con la luz de una pelea a muerte, y una vez más se convirtió en una imagen residual manchada de sangre y corrió hacia Ilmi. Está lleno de defectos, Xiaoki. Jimmy sacudió la cabeza decepcionado y con un simple golpe del cuchillo, de repente descubrió que Kiyua no tenía intención de resistirse y lo dejó caer hacia su corazón. En cambio, la mano de Kiyua agarró el corazón de Jimmy. Un movimiento que matará tanto al jade como a la piedra. Él quedó atónito por un momento, y fue este momento de vacilación. Sangre salpicada. El cuchillo de mano de Kiyua apareció primero en su corazón, perforando la mitad y la sangre fluyó del pecho de Jimmy. Pero lo que quedaba, Kiyua no tenía fuerzas para seguir adelante. ¿Por qué? Una membrana dura e indescriptible apareció en los músculos de Ilmi. Oh, leer. Jimmy no tuvo más remedio que usar a Nian para bendecirse. Miró su herida con cierta sorpresa y luego miró a su hermano menor Kiyua, quien había perdido por completo su poder de lucha frente a él. ¿Qué sorpresa, Xiaoki, puedes dejarme usar mi verdadera fuerza? Tu crecimiento definitivamente hará muy felices tanto a padre como a madre. Pero ahora ya no eres obediente. Para traerte de regreso sano y salvo, todavía necesito problemas. A la vista de todos, Jimmy agarró las manos de Gon y las retorció violentamente. Haga clic, haga clic, haga clic. El sonido de los huesos rompiendo se provocó escalofríos en la columna vertebral de todos los presentes. Yo, decepcioné a todos, hermano Chen Nuo, Gon. Kiyua finalmente miró en dirección a Chen Nuo y los demás y murmuró desesperado. Se insertó una aguja delgada, tan larga como el dedo medio, directamente desde la parte posterior de su cabeza. Los ojos de Kiyua lucharon durante unos segundos y luego se oscurecieron, permaneciendo inexpresivo como un títere. ¿Qué le hizo este bastardo a Kiyua? Definitivamente te mataré. Gon, que presenció esta escena desde afuera, de repente rugió enojado como una bestia salvaje, sus pupilas temblaron violentamente y todo su cuerpo exudaba un aura oscura y maligna. Pero el ennegrecimiento de Gon desapareció solo un segundo después. La mano de Chen Nuo se colocó suavemente sobre su hombro, y el cálido y dorado poder del pensamiento penetró en los corazones de las personas, instantáneamente haciendo que Gon volviera a perder el control. ¿Hermano Arnold, yo solo? Gon miró a Chen Nuo con ojos algo confundidos, y luego a los demás candidatos que lo miraban con asombro. Nada, Kiyua fue derrotado. Chen Nuo dijo con calma, pero ya había algunas especulaciones en su corazón. Gon, ¿Gon realmente comenzó a despertar su habilidad de oscurecimiento en este momento? Oh, ¿por qué lo obligué a pelear en la arena aérea y la sangre en el cuerpo de Gon comenzó a despertar? En ese momento, el estallido de energía de Gon fue extremadamente poderoso y peligroso. Él es en verdad el hijo del destino. Sin embargo, todavía está por debajo de Chen Nuo y la brecha es enorme. Es realmente una fruta codiciada. Este pequeño, en realidad tiene un gran potencial. Me estoy emocionando cada vez más. A Isoka no le importaba el campo en absoluto. Se lamió las comisuras de los labios y miró a Gon con una expresión de expectación ebría en su rostro. Ganador 301. El hombre con cara de frijol anunció el resultado del juego, y Kiyua siguió a el mi como un títere, con los brazos rotos colgando, y no hubo respuesta a pesar de los llamados de Gon, Kurapika y Leorio. Hermano Anuro. Mátalo. Gon estaba desconsolado al mirar al títere Kiyua. Leorio y Kurapika también estaban furiosos. Los métodos de Ilmi fueron realmente crueles. Está bien, lo sé. Chen Nuo respondió inexpresivamente, sosteniendo un manual de un tere en su mano y leyéndolo atentamente. Gon quería decir algo más pero fue contenido por la tranquila Kurapika. El jefe hará los arreglos. Kurapika miró profundamente a Chen Nuo y luego miró a todos. El siguiente paso es mi juego. En esta escena, Kurapika se enfrenta al encantador de serpientes Scarpen. El rostro de Scarpen se veía extremadamente feo, como si tuviera un gran miedo en su corazón y no se atreviera a tomar medidas contra Kurapika. Por supuesto, es difícil para su serpiente venenosa acercarse a Kurapika. La verdadera fuerza de este apuesto chico de ojos rojos es extremadamente buena. Lo que realmente preocupaba a Scarpen era Chen Nuo, que estaba sentado en las gradas leyendo en silencio el manual de un tere. La escena del robo seguía repitiéndose en su mente, por lo que luchó temblando y finalmente cayó en manos de Kurapika. Kurapika gana. Gon y Leorio celebraron a Kurapika, pero no todos estaban de buen humor por el incidente de Kiyua. En el próximo partido, el jugador número 666 Chen Nuo se enfrentará al jugador número 294 Anzo. El hombre con cara de frijol anunció los preparativos del juego. En las gradas, Hisoka y otros jugadores no pudieron evitar mirar hacia arriba. No. 666 Chen Nuo, su desempeño hasta ahora no es inferior al de Hisoka. La razón por la cual el puntaje general es más bajo que el de Hisoka es solo porque Chen Nuo lideró un equipo, lo que redujo el puntaje promedio. Se puede decir que también es la estrella de atención en el campo. Me pregunto cuánto tiempo podrá durar este pequeño ninja en manos de Xiao Nuo. El presidente Netero se rió entre dientes. ¿Presidente? Anzo es un Hounin del estilo Kumogakure, y su fuerza definitivamente no es débil. ¿Tú, eres tan optimista sobre el jugador? No. 666. El personal de la asociación no pudo evitar decir. Netero se limitó a sonreír y no dijo nada. Esperaba que Anzo pudiera probar más habilidades de Chen Nuo. En la arena. Anzo, un popular jugador de primer nivel, dio un paso adelante, seguido por Chen Nuo, un joven con una expresión tranquila y calmada. Hay una diferencia obvia de altura y edad entre los dos. Hounin Ryu oculto, Anzo. Chen Nuo. Los dos se presentaron. Señor Chen Nuo, escuché, que usted saqueó las placas de otros jugadores en el lugar de aterrizaje antes. Anzo habló de repente. Chen Nuo se metió las manos en los bolsillos y respondió con calma. ¿Entonces yo, me dejaste ir? Los ojos de Anzo se abrieron con una expresión de sorpresa. Solo se enteró de estas cosas más tarde. Después de todo, las acciones de Chen Nuo no fueron muy secretas. Era normal que la información se filtrara. Que así sea. Respondió Chen Nuo. Como Hounin de Kumogakure Ryu, he experimentado un entrenamiento especial extremadamente difícil y riguroso, y siempre me he advertido que nunca tendré miedo de los peligros y las dificultades. La expresión de Anzo se volvió extremadamente seria y miró fijamente a Chen Nuo con determinación. El ambiente en el campo se volvió sutil. Don, Leorio y Kurapika, que estaban mirando desde el margen, no pudieron evitar sudar por Chen Nuo. Este tipo no debe ser rival para el hermano Anuo. Dijo Gon con ciega admiración. Eso es necesario, él es el jefe. Dijo Leorio con una sonrisa algo fuerte. No necesariamente. Kumogakure Ryu es una de las principales organizaciones de asesinatos del mundo. Su fuerza puede no ser tan buena como la de la familia Zoldig de Kiyua, pero definitivamente están entre las primeras. Ha habido muchos casos en los que la fuerza era muy diferente, pero lo lograron. El récord de matar cazadores profesionales. Dijo Kurapika solemnemente después de hacer algunos deberes. Las expresiones de Gon y Leorio de repente cambiaron ligeramente, volviéndose un poco preocupados e incluso entrados en pánico. Entonces el hermano Arnold no estará en peligro, ¿verdad? Sí, jefe, tenga cuidado, este tipo es en realidad un asesino. En la arena. Chen Nuo escuchó en silencio las palabras de Anzou. Los demás concursantes y examinadores que los rodeaban contuvieron la respiración, esperando la feroz y emocionante batalla entre los dos bandos. Pero la amabilidad del señor Chen Nuo no puede ser recompensada. Gracias por su cuidado. Me rindo en esta batalla. El ninja calvo Anzou saludó a Chen Nuo, le agradeció por la comida y el agua y hizo la bandera blanca directamente. Bien. La boca de Netero se torció mientras observaba la batalla. Los otros examinadores y concursantes también parecían a punto de desmayarse. Este bastardo ninja calvo Anzou en realidad se rindió por iniciativa propia. Simplemente, incomprensible. Gon y Leorio, que estaban preocupados, también dejaron escapar un largo suspiro y su preferencia hacia Anzou aumentó drásticamente. Gon incluso etiquetó directamente a Anzou como buen tipo. Espero poder tener la oportunidad de probar las habilidades culinarias del señor en el futuro. Es absolutamente delicioso. Anzou tenía una expresión expectante en su rostro y lágrimas de decepción salieron de las comisuras de su boca. Si tienes la oportunidad, bienvenido. Chen Nuo sonrió levemente, se volvió y se fue. Punto punto punto. Todo el público guardó silencio. Y Soka, quien originalmente iba a ver el programa, no pudo evitar resoplar, obviamente le resultaba difícil aceptar este resultado. Pero el hombre con cara de frijol aún tenía que salir y anunciar el resultado. Chen Nuo gana. Obtuve con éxito una licencia de cazador profesional. El siguiente paso es la ronda eliminatoria de la rueda. Para decirlo sin rodeos, este sistema de competencia significa que sólo una persona será eliminada y las otras 10 personas podrán obtener licencias de un Ter. Se puede decir que esta vez Netero debería estar superfiltrado. En años anteriores, sólo una, o como máximo dos o tres, personas conseguían la licencia en cada sesión. Este año. En realidad eran 10 personas. Y la única persona que no pasó, fue Kiyua, que no pudo volver a luchar. Tanto es así que Peng Xi, la niña abeja que sufrió una serie de desgracias y finalmente se enfrentó a Kiyua, tuvo la suerte de despedirse, siguió el viejo camino que históricamente había arruinado a Kuer y obtuvo la licencia directamente. Mediodía después. Peng Xi, que obtuvo la licencia de cazador, todavía se siente un poco mareado. Él, de hecho se convirtió en un cazador profesional. Sólo confía en la suerte. Esto, por supuesto es realmente razonable y no puedo explicarlo. El equipo de candidatos, incluido Chen Nuo, aún no se ha disuelto. Netero lo afirma específicamente porque el siguiente paso es la evaluación adicional que todos esperan con ansias. Las recompensas de la evaluación tampoco tienen precedentes. Obtén directamente el título de cazador de una estrella. Puedes disfrutar directamente de un trato VIP en cualquier asociación de Hunter en todo el mundo, y también tener una serie de privilegios de Hunter de una estrella. Los detalles específicos se enumeran en el manual Hunter publicado anteriormente. Finalmente obtuve una licencia de cazador, Sólo Kiyua. Al mirar la nueva licencia de Hunter en su mano, Gon se sintió un poco infeliz. No sólo él, Leorio y Kurapika también tenían una atmósfera sombría. El rostro de Chen Nuo estaba inexpresivo, sin rastro de tristeza o alegría. Es sólo que en el camino, Gon y otros miraron en dirección a Jimmy con hostilidad. Bokuji, Anzo, Akupunture, Scarpen y Soka obtuvieron licencias. Bakuri y Scarpen ganaron el juego directamente de Pengxi, mientras que Pengxi tuvo suerte de tener un descanso. Una valoración súper descargada. Está bien, todos, aquí viene el proyecto de evaluación adicional que todos esperan con ansias. El contenido de este proyecto es realmente muy simple. Netero, que vestía una bata de manga larga, con barba y cabello blancos, orejas colgando y hombros caídos, se acercó lentamente, mirando a todos con una sonrisa en su rostro. Todas las miradas se volvieron hacia él. Chen Nuo también tenía un poco de curiosidad. El contenido del examen es muy simple. ¿Has visto la pelota de béisbol que tengo en la mano? Netero sacó una pelota de béisbol de la nada y la colocó en su mano. El contenido de esta evaluación es, que les daré esta pelota de béisbol y vendré la arrebataré. Una vez que caiga en mis manos o se salga del círculo, se terminará. Quien de ustedes persista más tiempo obtendrá cazador de una estrella. Título. Netero miró a todos y sonrió. ¿En realidad robaron una pelota de béisbol? Pero la persona que tomó medidas fue el presidente Netero. No tenemos ninguna posibilidad de ganar. Eso no es necesariamente el caso, porque el presidente lo acaba de decir, es solo una competencia para ver quién puede durar más. ¿Esconder la pelota de béisbol? Pero me temo que no la encontrarán por ningún lado en tan poco tiempo. Parece que esta vez, pase lo que pase, alguien obtendrá al cazador de una estrella, y me temo que lo más probable es que sea ese tipo Hisoka. Nadie puede saberlo hasta que el agua llega al final. Todos los presentes que acababan de recibir la licencia de Hunter empezaron a hablar. Netero miró a todos con una sonrisa, sus ojos se detuvieron en Chen Nuo por un momento, como diciendo, vaya, vine aquí específicamente para ponerte a prueba. No te preocupes, atraparé la pelota con el mismo nivel de velocidad y potencia. No te trataré de manera diferente. Solo necesito asegurarme de que la pelota no caiga en mis manos. Netero disipa las preocupaciones de todos. Como presidente de su asociación, naturalmente no haría trampa en estos asuntos. Entonces, ¿todos, quién de ustedes está listo para conseguir esta pelota de béisbol primero? Netero hizo girar la pelota de béisbol en su mano y sonrió ampliamente. ¡Gracias!